¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a leer un libro, libro, que escribí en Wattpad hace 15 años. Solamente quiero decir que Wattpad es literatura fina, es literatura para mentes incomprendidas. Apunte, yo no me acuerdo de nada, o sea, yo recuperé mi cuenta de Wattpad porque, pues no sé, por molestar, porque yo dije, pues quiero saber. Y vi que yo tenía un libro ahí y tenía 4100 leídas y yo, ¿qué? ¿en qué momento? ¿en qué momento soy popular en Wattpad? Entonces yo dije, como no, qué boleta. No me acuerdo de qué trata, no me acuerdo de los personajes, no me acuerdo de yo por qué escribí esa vaina, no me acuerdo de nada. Entonces, esto va a ser una reacción, cine señores, esto va a ser una reacción como si yo estuviera leyendo algo completamente nuevo. Y por aquí tenemos el libro. Una portada un poco... cringue. O sea, la verdad, si en este momento me viera un diseñador gráfico me pegaría un tiro. Pero menos mal no hay ningún diseñador gráfico aquí, creo. Espero que no. Vamos a criticar mi portada. Vamos a darle un 1 a esta vaina, o sea, ¿qué es esta vaina? Digo, ¿dónde saqué esa tipa? Yo soy diseñadora. No, qué boleta. Mapu, Mapu, no estás viendo nada, cierra los ojos. No sé por qué tiene unos corazones acá. Creo que es una historia de amor, porque el título es Sigue Siendo Todo. Me suena a que es alguien que sigue siendo todo. Bueno, no sé. Tiene 4.000 lecturas. ¿Por qué? No sé. ¿Ya leíste las críticas? No. Tienen que aceptar que el título no está tan mal. Y el tráiler dice lo siguiente. En su primer día de clases... Ay, no, ¿qué es esta pendejada? No. ¿Cómo que yo? Yo soy la propia... No. Yo soy la propia protagonista de mi libro. Laura se enamora perdidamente de Sebastián. ¿Quién es Sebastián? No. Esperen. Apunte. Yo no conozco a ningún Sebastián. No he salido con ningún Sebastián. No había ningún Sebastián en mi primer día de clases. Ok. Siguiendo con eso, será su primer amor. Pero él solo puede verla como su mejor amiga. No. Se está volviendo canon. Él es todo lo que ella desea. La quiere más que nadie en el mundo. El dolor más grande sería perderlo. Ay, Dios. Voy a llorar. A veces el amor al final solo deja lo mismo que antes de conocerlo. Nada. Uy, eso empezamos fuerte. Ey. Eso lo podría tuitear perfectamente hoy. Hoy. Ya. Ya mismo. Uy, yo escribí eso. Bueno. Poético. Todos los derechos están reservados. Así que, si van a utilizar... A veces el amor al final solo deja lo mismo que antes de conocerlo. Nada. Me hacen el favor y me etiquetan porque todos los derechos están reservados. Dice, yo también hice una historia con el niño que me gusta. ¡Que no me gusta ningún Sebastián! Mira, Jimbers. Puede ser tu caso, pero yo no se conozco a nadie en mi primer día de clases. Pero voy a... Voy a hacerle suma a esto porque yo y los ciegos, ¿cuándo? ¿Por qué? Ay, tiene... ¿Cuándo? Tiene 10 comentarios. No, eso lo vamos a leer. Bueno, lo podríamos leer. Por... Por hojita creo que podemos ir leyendo los... Los... Los comentarios. 10 comentarios. Esta primera parte. Está bien. Cariño. Ay, Dios. Y yo... ¿Quién es Susano Juicio con 15 años le dice cariño a alguien? Ni siquiera... Hoy en día le digo cariño a alguien porque lo voy a decir a cariño ahorita a una persona en ese momento de mi vida. Está bien. Dice, sé que nunca leerás lo que estoy a punto de escribir. ¡Ey! 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 Sé que es tan... Sé que nunca leerás lo que estoy a punto de escribir. Sé que es tan arduo como que la lluvia se tiñe de violeta al descender. Bueno, pero ¿cómo? Sé que tan... Bueno, pero esta vieja ¿qué es? Yo sacándome las frases del culo. No tengo ni puta idea que es arduo. Seguramente en ese entonces lo busqué en internet. Sé que también... Sé también que, aunque no quieras demostrar melancolía, lloraste por mí tanto o tal vez menos como lo que yo hice por ti. No quisiera creer que te dio lo mismo. Dios mío. Sé que me observabas en las horas de clase, en receso, cuando solíamos cruzarnos en la tienda y me gustaba sentir tu mirada así. Y fíjame. ¡Oh no! El muchacho que me dedicó a heider de la cuando yo estaba en décimo. ¿Será él? Lo descubriremos. Sé que te sentías solo, igual que yo. Y te diste cuenta que nadie más te preguntaba por cómo estuvo tu día. Nadie se preocupaba de cómo te sentías. Y ese es el peor sentimiento del mundo. Pero hay una cosa que no sé. Aún te importo. Para mí significas tanto como para solía... Como cuando solía demostrártelo. Sé que sigue siendo todo para mí. Te quiero todo. Ay, Dios mío. Ay, no. ¿Qué es esto? A mí se me hace que esto yo sí lo escribí para alguien. Posiblemente. Tal vez. Es que es muy específico. O sea, es como tan específico... Los comentarios. Ya vamos. Es como tan específico que yo digo... ¿Por qué no? ¿Qué comentó la gente? A ver. Veamos. Se produjo un problema al recuperarlo. Dice. Lauri, estoy en tu en vivo. ¿You know qué? Me gustó la introducción. Me gustó. Eres muy profunda. Debes ser de esas chicas que no hablan mucho. Bueno. Está muy lindo. Ya lo amé. Están corazón. Au. Bueno. Alguien de aquí ya sabía de mi existencia. Silvia Fernanda Angulo. ¿De dónde me sacaste? Necesitamos saberlo. Siguiente parte. Hola. Hola Gaby. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Gaby. ¿Tú que acabas de llegar? Por ahora no ha empezado. Básicamente. Lo primero que pasó era como una dedicatoria. A que sigo... A que... A que... A que seguía queriendo a una persona que... Que ya no me quería o algo así. No sé. Sigamos. Uno. Muy... Le tienen fe. De la que sí. A ver. Uno. Escribiste una historia. Porque yo no sabía. Yo tampoco. O sea. Yo sabía que yo había escrito alguna vez en mi vida en Wattpad. Tal vez más de uno. Pero. En otras cuentas. Porque yo tenía muchas cuentas. Porque a mí me daba miedo que en el colegio me descubrieran. Entonces. Me da pena. Pero solamente logré recuperar uno. Dice. Es como esos libros malditos. Es que después de leer te mueres a los tres días. Espero que no. Dice. Uno. Hoy al verte recordé cada momento feliz a tu lado. Me gusta imaginarme en tus bra... Ay no. Yo. ¿Por qué? Me gusta imaginarme en tus brazos. Tú acariciando mi cabello. Mientras lentamente voy quedando dormida. Y es que solo con tomarte de la mano sabía que te amaba. Sin necesidad de besarte. Ay Dios mío. Me perdí mucho. Hola a ti. Esta es la uno. Hola. ¿Cómo estás? Nata. ¿Cómo estás? Nata. Dios mío. Espérate. A ver los comentarios. Totalmente cierto. Ya me dio nostalgia. Corto pero intenso. Él le sabe. Él le sabe. Corazón. Corazón. Oh. Esto es demasiado. Demasiado para aquí en parcerá. O sea. Siento que todavía no es demasiado. O sea. Por ahora solamente. En el uno. Recordamos. Es que como que ya no está. ¿Cierto? O sea. Lo que estoy entendiendo es que es una persona que ya no está. Porque decía. Hoy al ver... Ah no. Sí está. Porque hoy al verte. O sea. Lo vi. Ok. Siguiente. Dos. Ay. Tengo títulos tan intensos. No. Pero esto es un libro o un coso de poemas. Dice. No hay 20 pm. Ay. Yo me acuerdo que esa era la hora real. Esa era la hora real. Porque yo me acuerdo de decir que yo estaba en mi cuarto. Y yo ponía las horas en las que realmente estaba escribiendo. Dice. Hoy alguien me preguntó cuál ha sido el mejor día. Cuál ha sido el mejor día de tu vida. Y solo pensaba en mis días contigo. Ay. Ay. Triste. Tete. Me entra nostalgia. Tete. La gente está triste. A la gente le está gustando. La gente. Te quiero. Uno. Dos. Tres. Te faltó el tres. Dice. 14 de agosto del 2015. Oiga. Yo creo que yo como que solamente escribía como me sentía en los días. Según estoy entendiendo. 14 de agosto del 2015. No es tan difícil escribir para alguien a las 4 y 45 am. Mucho menos si una canción... Mucho menos si una canción que me haga recordarle ayuda. Era su diario. Sí, creo. Amo esto. Muy cierto. De hecho, siempre se hará para escribir y más con las canciones. Bueno. Creo que extrañaba a Sebastián. 4. 14 de agosto del 2015. Yo creo que yo sí es como que escribía como un diario, no sé. 5 y 40 de la mañana. Bueno. ¿Cómo se olvida de alguien? Desearía que mis pensamientos se adañaran de un objeto material y no de una persona. Si ha de ser una persona, oh Dios, que dejes de ser tú. No lo soporto. Ay no, yo de quién estaba enamorada. Mi niña. Mi niña. ¿Por quién estaba sufriendo? Que yo no me acuerdo. ¿Por quién estaba sufriendo tanto? No lo recuerdo. Corto pero intenso. Oh, esto es demasiado. No me acuerdo por quién estaba sufriendo tanto. Dice. Es tan fácil decirlo, pero tan complicado que pase. Eso pensé. Ella comentaba todo. La quiero mucho. Laurel Kelly Katz. Si estás aquí. Diez años después. Aquí sigo. Aquí estoy. Continuar. Cinco. Doscientos sesenta y cinco días antes. ¿Qué? ¿Quién te hizo tanto daño? No lo sé. Aquí como que ya empezó. ¿O qué es esto? Doscientos sesenta y cinco días antes de qué. O sea. Bueno, ni siquiera fue un año. Ni siquiera fue un año. Pero bueno. Dice. Leamos. Corto por intenso. Sí, eso parece. Dice. Nunca había sentido atracción alguna hacia una persona. Hasta que llegó Sebastián al colegio. Era lindo, pero aunque no me detalló ni un segundo, logré notar sus ojos a sus lados. Pero yo solo podía pensar en que nunca iba a ser merecedora de alguien como él. Ay, no, desde chiquita con inseguridades. Sigo siendo. Mi compañero de puesto, Will, no había podido ir a clase ese día, por lo que la profesora colocó al chico nuevo a mi lado. Ay, no. La típica historia de todo el mundo necesitaba oxígeno. Nunca nadie había logrado ponerme de ese modo. Ay, esta niña. Nos presentamos. Oh, su sonrisa. Podría perderme en ella. Cada cosa que decía sobre él me encantaba. Y no solo porque era guapo, sino porque aquellas cosas eran las que yo suelo hacer. Era como si estuviera describiendo mis gustos en lugar de los suyos. Terminó el día y salimos juntos. Un día muy agradable. Ay. Parece esa parte de la rosa diciendo un año después. Literalmente. El nuevo Will Edward. Y yo. That I just want you to know. I found a reason for me. No, ¿qué es esta vaina? Miren. Esto está lindo. Está bonito esta parte de... Era como si estuviera describiendo mis gustos en lugar de los suyos. Ay. Dios. Qué ganas de coincidir con alguien hoy en día como para decir eso. Dice. Y después aparecen Jem y Jace. No sé quiénes son. Au. Ja, ja, ja. I'm lagging so hard. Ay, no. Alguien se está riendo de mí. Se rió. ¿Pero será que se rió de... De... De que se rió. Se rió de mí. Bueno. 274 días antes. Bueno, pero vamos a... Ah, no. Pero no creo que sean... Porque si no habrían 200 páginas y hay 70. Entonces no creo que sea día por día. Dice. Sebas y su familia se habían mudado en la casa que se encuentra al lado de la mía. Por lo que me recogió y fuimos juntos al cole. Ay. Como una historia. Cualquiera. En el camino, en algunas ocasiones, mi mano tocaba la suya. Anhelaba que la tomara por todo lo que faltaba de camino. Aunque un leve... Fuera un leve... ¿Qué? Aunque un leve roce bastaba para que me estremeciera. Y así fue por casi todo el año. Dios. Ya tenía el primer hater. Sí, mi primer hater. Ya burlándose de mí. ¿Has leído antes de diciembre? No. Vuelve a arruinar una generación. Soy la generación que arruinó. Ay, no. ¿Qué es esta vaina? Sinceramente, tu libro es... Dice. Sinceramente, tu libro es adictivo. Read it forever. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? Ay, Laurel Kelly Katz aparece. Te quiero mucho. Mi primera fan. Cuando... Ella va a ser la primera que va a aparecer en el cuaderno. Mi primera fan. Y mi primera hater. A ver. Continuar. Bueno, pero yo estaba tragadísima. O sea, yo estaba... Pero... Pero súper enamorada. Pero es que no me acuerdo de quién. O sea... Como que... ¿Tiene que haber algo más específico? Para yo saber. ¿Cómo para yo saber? Para yo saber. Dice. Doscientos sesenta días antes. Escuché ruidos extraños. Extraños. No, desde chiquita con mala ortografía y sigo siendo. Yo no sé escribir. Debo admitir que me dio miedo. Cuando de pronto me llegó un mensaje. De Sebastián. Debería subir a tu terraza. ¿Eres un tonto? Creí que se habían metido los ladrones. Sube ya que te espero. Ay, bueno esto... Bueno, esperen. Ya les cuento esa historia. Visto. Ok. Mi respiración era tan acelerada. Que pensé que mi corazón iba a salir de su lugar. ¿Cómo se le ocurrió entrar de ese modo a mi casa? Mi madre pudo verlo oído. Pero está bien para mí. Hola. Hola. ¿Quieres escuchar música? Ay, Dios. Cuando... Cuando... Cuando no tenía como el cosito. Era porque era lo que uno estaba pensando. Entonces, contigo quisiera ser de todo, Sebas. Pero le respondí seguro. Pasaron más o menos tres horas acostados en el suelo escuchando nuestra música favorita. Nunca un momento en mi vida había sido tan perfecto hasta ahora. Solo nosotros y las estrellas. No necesitaba nada más. Ay, no esta niña. Hoy se coge. Literalmente cojan. Pero bueno. La historia. La historia. A ver, dice... Ah. ¿Dónde consigo un Sebas? Oh, Dios. Amo esto. Ja, ja, ja. Corazón. Chicos, mis primeros pasos. Entonces... Eh... La historia real. Es que fue mi mejor amiga la que se metió a mi terraza. Y fue con mi mejor amiga con la que me quedé escuchando música ese día. Pero era porque ya vivía como al lado mío. Y nos podíamos pasar de una terraza a otra. Pues, saltando un poquito. Entonces, nosotras hacíamos eso. Entonces, yo quería que fuera él. Y por eso me inventé que era él en lugar de ella. Pero... Esa fue la historia de la metida en la terraza. Continuemos. Ocho. Muy intenso. Doscientos cincuenta y ocho días antes. Decidimos ir a cine. Vimos Sinister. Al igual que a mí, a Sebas le encantan las películas de terror. Pero no pude concentrarme en la película. Lo miraba a cada minuto. Y de vez en cuando sentía que él me miraba a mí. Jugamos y ganó un muñeco de peluche para mí. El cual aún conservo. Dice como... ¿Qué tal la peli? Oh, cariño. Solo te veía a ti. Estuvo bien, Sebas. ¿Te parece si comemos algo? Muero de hambre. Seguro. Tengo ganas de sándwich cubano. Suena perfecto. Me hacía reír en todo momento. Hasta comiendo. Jugando con las papas. Colocándolas en su boca. Como si fuera una morsa. Y yo parecía tonta riéndome. No, eso sí pasó. Al llegar a casa quise besarle. Pero lo más cercano que pasó. Fue un beso en la mejilla de despedida. No. Eso sí pasó. Pero más o menos. Con lo de las papas. Y yo me acuerdo que alguien lo hizo. Y yo dije como... Me reí mucho. Y me lo inventé acá. Pero sí pasó. Se volvía canon. Sí, se volvía canon. Pero no pasó antes. Esos títulos. Los títulos están re buenos. Ocho. Está re bien, está re bien. Casi muero. Ella, ella, ella me amaba. No, ella... Si yo hubiera seguido en el mundo de Wapad. Seguramente hubiera triunfado, chicos. La verdad. Continuar. Hubiera triunfado. Nueve. Muy bien. Todo con Sebas era perfecto. Se convirtió en mi mejor amigo. No. Podía contarle todo lo que me pasaba. Y él a mí. Antes no sabía lo bien que se sentía. Saber que le importas a alguien. Cada día con él era maravilloso. Cada día hacíamos un plan para el siguiente. Y no había una sola mañana en la que no me llegara un mensaje de buenos días por su parte. El único problema de que fuera mi mejor amigo es que me gustaba. Cómo me odio por eso. De pronto, también gustaba de mí. Ay, Dios. Estos muy guapas para mí. Gerson, en eso estamos. Se volvió canon, chicos. Me encantas. Oh. Bueno. Ay, ¿dónde está Lauren? No. Desapareció mi fan. A menos que... Ah, no. Ya no hay más comentarios. Dios, qué horrible. Qué horrible. Que a uno le guste el mejor amigo. Y sentir que no. Pero bueno. Cosas que no nos pasan a nosotros porque eso es ficción. La verdad. A ver. 200 días antes. Sebas. Bien. Ey, Lau. Llevas tres días sin comunicarte. ¿Pasa algo? Los días son más aburridos sin mi mejor amiga. Ay. Mis padres decidieron ir de viaje y llevarme con ellos. Era un bosque sin conexión a internet. Los viajes son más aburridos sin mi mejor amigo. Ay, Dios. Nos vemos mañana para ir al cole. Te quiero y te extrañé. Te quiero y te extrañé infinitamente. No, hombre. Lo leyó y se murió. Que no es un libro maldito. Nadie va a morir después de leer este libro. No lo es. No es. No va a ser. Bueno. Once. No sé por qué. Ah, está bien comunicado porque está de viaje. Ok. Miro el celular. Ningún mensaje de buenos días. Seguro que aún no despierta. Ey, dormilón. Se nos hace tarde si no despiertas. Entregado. A las 3 de la tarde. ¿Por qué no fuiste al cole? Ah, estuve todo el día preocupada. Nada. Siete. Ok. No viniste a nuestra cita diaria en la terraza. Empiezas a preocuparme. En serio. A la 1 de la mañana me responde. Tranquila, pequeña. Ay. Alguien en este momento de mi vida me dice pequeña y le tiró un zapato en la jeta. No desaparecí. Perdón por preocuparte y por dejarte plantada en nuestra cita diaria. Pero tengo algo que contarte. Hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué me tiene que contar? No, me tiene que contar algo. O sea, a ver. Hagamos suposiciones. El tipo no fue al colegio. No me respondió mensajes en todo el día. Y luego llega a la 1 de la mañana diciéndome que tiene algo que contarme. O sea, ¿con quién estaba? ¿Qué pasó? Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Zuneo. Hola viejo enfermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiene otra chica. ¿Será que tiene otra? Lo averiguaremos después de los siguientes comentarios. Ah, no, lo averiguaremos ahora mismo. 198 días antes. Sebas no pasó por mí. Ay sí, esos son señales de que hay otra mujer. Por lo que tuve que caminar sola a todas esas cuadras. Nunca me había parecido tan largo el camino. Al llegar, estaba en el salón. Al verme, supo que me había olvidado. Hola, hola. Perdona por no pasar por ti esta mañana, Lau. Pasé por Karen. ¡Ah! ¡No! Karen. Hola Carita, ¿cómo estás? Oh, está aparezado. ¿Quién es Karen? Karen, ¿de dónde saqué este apellido? Me lo saqué del culo. Descuida. ¿Quién es Karen? Es lo que quería decirte. Es mi nueva novia. La conocí ayer. Va en el otro once. La conocí ayer. Es mi nueva novia. La conocí ayer. Eso no pasa en la vida real. En la vida real, eso no es cierto. Me alegro por ti. ¿Qué? ¿Qué? Me muero. Pedí a la profesora permiso para ir al baño a llorar. Obviamente no iba a hacerlo frente a Sebastián, ni mucho menos frente a todo el salón. Es un dolor insoportable. No lo deseo hasta nadie. Porque tiene que verme como su mejor amiga y no como su novia. Ah, claro. Porque la novia es Karen. Volví a clase como si nada me hubiera pasado. Estaba rompiéndome poco a poco por dentro y nadie lo notaba. Dios. La abrí volviéndose la moza. También se volvió canon. Siento que ya va a venir el drama. No. ¿Qué es esto? A ver. Comentarios. Alguien que lo haga reaccionar. Se va a su riconcito. Emo se hace bolita y empieza a rodar mirando un punto fijo. La vida ya no tiene vida. Porque eso es cruel. Ella lo amaba. Él la amaba. Pero no. ¡Ay no! Amo a la gente. ¿Cómo pueden estar emocionados con esto? Y yo así. ¡Ah! ¡Karen! A ver. Siguiente. Continuemos. ¡Ay no! Esa muchachita. Esto está cortico. Nota. Es una nota. Nota 1. ¿Cuántas notas habrán? Bueno. Hay una nota. Para él. Dice. ¿No ves que me muero por ti? ¿Por qué me haces esto? ¿Sabes? En ocasiones. El peor dolor que puede sentir una persona. No es físico. Esperaba que cualquier otra persona me lastimara. Nunca tú. Pero. ¿Qué puedo hacer? Nunca te dije lo que sentía. Y estás a gusto con ella. Posdata. Nunca leerás esta carta. Porque la guardé en mi cuarto. Hasta que me muera. Bueno. Hay muchachita que te dijera. 14. La carencia de rebelde se siente. No lo sabemos. Vamos a verlo. Giro el tramo. La parte. ¿De qué? La parla. La parla. Uy. Yo tenía una parla muy. Muy heavy. Pero no. O sea. Es que no sé. Yo no. Yo no era así. Ha pasado un mes. Desde que Sebas está con Karen. Un mes. En el que voy caminando sola al colegio. Un mes. En el que no recibo visitas de noche. En la terraza de mi casa. Un mes. Con el que no comparto nada con nadie. 30 días sin ti. Ya había estado sola antes. Pero antes no sabía lo que era estar con alguien. Y ahora que lo sé. Estar solo es una mierda la mayoría del tiempo. Gracias Dios porque existen los libros y el piano. Ay no sé. Verte cada día con ella duele. Imaginar que ella soy yo. Duele el doble. Ay no. Me mató. Ay yo estaba sufriendo mucho. No. Pero quien lo manda a enamorarse. El mejor amigo. No. Pero pues es que uno no controla eso. O sea. Según esto. Imagínate. Todos los días yendo juntos al colegio. Todos los días escuchando musiquita pendeja. En la terracita solitos junticos. Y chateando. O sea. Cualquiera se confunde. Cualquiera se puede confundir. O sea. Sean amigos normales. Pero para que lo cojen a uno. Como si no fuera a sus novios. No men. Maduren. Hablo bien. Estoy es brava. Ya me puté. Ya estoy es brava. Exacto. Y Wattpad. Está sacando recuerdos reprimidos. Esta historia es real. Hijo. Que no. Que no. No es real. No sé quién es Sebastián. Ni no escuchaba canciones con nadie en mi terraza. Llamado Sebastián. Solo con mi mejor amiga Laura. Siguiente. Solo se habrá 30 días sin ti. Ay. Esto está tan pesado. Ay. Está súper tenaz. Si me pasa algo. Así que hago. ¿Qué? Si me pasa algo así. ¿Qué hago? Algo parecido. ¿Cómo? 15. A ver. Ya no aguantaba tanto la soledad. Así que me decidí por acercarme a Sebas y preguntarle por qué se había alejado de mí. Ay no. Yo escribí mi futuro. Oye Sebas. Hola. Hola. Quería preguntarle. Quiero preguntarte por qué. Niño. Siéntense. Ay. Llegó la profesora. Me interrumpe la profesora. Sí. De mate. Por lo que nos vemos obligados a parar y obedecer. Quiero presentarles a Karen. ¡No! 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 Llegó una introsa. Quiero presentarles a Karen. Ella nos va a acompañar el resto del año. Te di una carta para cambiar de curso y ha sido aceptada. Espero la traten bien. Adiós. ¡No! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ay no! Lo que faltaba. A mi lado estaba Sebas, pero se fue con ella, mandando a Will de nuevo a mi lado. Quiero pasar una carta para cambiar de salón y no tener que verlos todos los días. Al menos, no en el mismo salón. Ay Jesús. ¡No! Karen, Karen. Le abrí porque no hace esos spoilers con esos efectos de sonido. ¿Cuáles? Dice. Si tú te enamoraste de él, ¿por qué ella no ha de hacerlo? Definitivamente ella era mi primera hater. Fruity Lupis. Si estás viendo esto 15 años después, mi primera hater eres tú. ¡Man! Pues, ¿por qué no? Pero bueno, tiene razón. O sea, sí, tiene razón. ¿Para qué digo que no? Sí, sí, puede tener razón. Tómala. Sí, sí, sí. Un poquito de razón sí tiene. A ver. Nota 2. Recuerden que ya le habíamos hecho una primera nota donde decía que ya llevaba 30 días sin él. Dice. Cariño. ¡Que yo no decía cariño! Con llorar, no voy a hacer que termines con ella y estés conmigo. Pero es inevitable. Aún te sigo queriendo. No. Acá es el chat de la BN de ti, ¿verdad? No. ¡Ay, no! ¡Dios! Pero sí es cierto. Miren, esta es una lección de vida. Con llorar, Team Karen, Team Sebastian, Team Lauri, Team Fruity Lupis Hater, Team Will. Team Fruity Lupis Hater, ni qué mierda. No. Y Anny llora. ¡No, Dios! Yo estaba muy triste de la vida. Hola, porque tan perdida. Hola, Smith, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Estaba perdida porque me fui de pachanga el fin de semana. Y porque ayer no tenía internet. Tenía disque 0.1 de gigas de gigabytes. La verdad, no sé de internet, pero tenía cero algo. Dice. Estábamos en clase de educación física, por lo que Sebas fue al baño a tomar agua y aproveché para seguirle. Eh, oye, hola, te extraño. Perdónala, no puedo. Explícame. No le agrada esa Karen. ¡Ah! ¿Y esta suriponta? Me dijo que si quería estar con ella, debía dejarte a ti. Dijo que le daba miedo que la dejara por tu culpa. Qué tenaz. Es ridículo. No pude evitar llorar frente a él. No podría creer que por fin había llegado alguien a cambiar mi vida y se va más fácil de lo que llegó. ¿No te importo? Oh, Lau, pequeña. ¡Que no me digan pequeña! Me importas más que nada en el mundo. Si me lastimas de ese modo, no creo que te importe mucho. Me voy. Antes de que por... Por mi culpa, supongo. Antes de que por mi culpa Karen termine contigo. Lau, espera. No sé por qué le dije eso. Soné como la novia celosa que nadie quiere. Pero era la verdad. Igual, ya qué importa. Ya pasó. Amor, ¿qué haces? ¿Ya vienes? Sí, ya voy. Perdón, Lau. Me susurra mientras se va alejando de la mano con ella. No sé qué era lo que más me dolía. El hecho de que no le importara dejar de hablarme por una persona. O el hecho de que después de que prácticamente le lloré, se fue con ella como si nada. Nunca me había sentido tan estúpida. ¡No! ¡Dios! ¡No! ¿Qué es esto? Hola, pequeña. Ey, ey, pequeña. No digas eso. Lo que ustedes no saben es que yo inventé el... Ey, 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 pequeña. No digas eso. Sebastián Pabrosa y al comenzar una relación con las dos, cambiándose el nombre de Ariflow y comenzó su carrera musical. Tremendo camión de la rosa de Guadalupe. Dice, quiero que en los siguientes capítulos le abrí este modo bicheta y haga sufrir a Sebastián. ¿Será que lo voy a hacer sufrir? Vamos a averiguarlo. Aunque mi hater... ¡Miren este! Perra maldita. Se veía diferente. Vaya mejor amigo, ¿eh? ¡Ay, miren mi hater! ¿Qué dijo mi hater? Mi hater número uno. Uf. Yo veía... Yo veía a la esa de Karen como una inocente enamorada. Pues entonces... Puta Karen, nadie te quiere. Ojalá y te salga una Oreo sin cremita. Y Sebastián, sí, solo Sebastián. Nadie deseas. Ni qué mierda. Tú espero la tengas chiquita. Vámonos la uf. Si fuera más que nada, no le harías esto. No deberías estar con gente que te debería estar con otra gente. Bueno, pero qué. Pero se la estaban reviviendo en el chat. Mis lectores se la estaban viviendo. Oreo sin cremita. No. Pero bueno. Continuemos. Se volvió fan. ¿Cómo que sigues siendo hater, manio fan? 160 días antes de qué. Deberías ir a ese paseo. Es pasado mañana. Piénsalo. Seguramente va a ser el último que hagas con tus compañeros. A ver. Mamá, ya te dije que no voy a ir. Además, ¿qué voy a hacer en una finca sola? Descansar, cariño. No se puede descansar si el niño que me gusta va a ir con su novia. Bien, pequeña quejetas. No vayas. Pero iremos a quedarnos en casa de tu tía. Escuché que van todos tus primos. Sigo ahí. Sabía que podría convencerte. En realidad, lo que me convenció fue mi tía y su pésima comida. Prometo que vas a divertirte. Seguro que sí. Wow, qué convincente. Prefiero mil veces arruinarme viendo a Sebastián con Karen cuatro días a ir a quedarme en la casa de mi tía. Es despreciable y mis primos son insoportables. El paseo es en una finca tres días. Supongo que habrá lugares en los que pueda quedarme sin estorbar a nadie. Suena sencillo. La pregunta es, ¿a quién en el colegio lo llevan a una finca de paseo? A nadie. A mí no. Jamás. Yo quiero. Bueno. A nadie. Pero bueno, ya vimos que parece ser que nos vamos a ir a finca. Parece ser que nos vamos a ir a una finca con el niño que me gusta y su novia. Bueno. Normalmente me salto esa parte, pero sigamos. Dice. Esta es historia gringa ambientada en el sur de Bogotá. ¿Habrá parte dos? Dice. Me encontraba empacando las maletas para el viaje. Solo lo necesario. No quería cargar con una pesada maleta todo el camino. Un par de libros. Ay. Audífonos y mi celular. Creo que con ese voy a estar bien. Al llegar al colegio no vi a Sebastián y Karen. Por un momento sentí alivio de que no fueran a ir. O algo. Pero al ingresar al transporte los vi. Fue lo primero que vi al subir al bus. Qué desgracia. Intenté hacerme lo más retirada de ellos posible. Durante el viaje traté de leer Looking for... Ay. Ay. Es mi tatuaje. Sigo haciendo. Durante el viaje traté de leer Looking for Alaska. Pero lo único que podía escuchar era la risa de ambos. La estaban pasando bien. Cuando no pude soportarlo más, guardé el libro, saqué mi celular, coloqué música de tal manera que no pudiera oír nada que no fuera Ed Sheeran. Al llegar, nos asignaron los cuartos. Tres personas por cuarto. Ay. No me diga que nos van a poner a los tres porque me pegó un tiro. Podíamos escoger con quién hacernos. Así que decidí por esperar a ver quién estaba solo. Al final me tocó con Daniela y Paula. Son agradables. Ambas de caballos negros, piel blanca y ojos oscuros. La diferencia era que Daniela tenía el cabello demasiado largo y a Paula le caía sobre los hombres. Como llegamos de noche, todos descansamos. Todos descansamos. Dormí bien. Ok. Pausa para decir que realmente sí leí Looking for Alaska y lo tengo tatuado en mi piel. Que viva Looking for Alaska. Y pausa número dos. Ed Sheeran sí me gustaba. La verdad, sí era muy fan de Ed Sheeran en esa época. Inclusive hasta en la Vía Real. Inclusive hasta fui a... Al primer concierto que hizo en Bogotá. Que eso fue como en el 2018 tal vez. No sé. ¿Qué pasó con Will? Como que no fue al paseo. Me parece. Ed. Ed Pell y Rejo Sheeran. A este hombre todos lo aman. Ok. Sigamos. No, yo creo que Will no fue al paseo. De pronto no tenía plata o algo así. Sigamos. Estaba tomando una ducha. Y supongo que Daniela y Paula no sabían que yo estaba allí. Por lo que las escuché diciendo lo siguiente. Vi a Karen sola en la piscina. Lo sé. Creo que peleó con Sebastián. Debe ser una buena noticia para Laura. Ay no. Ja ja ja. Seguro. Si no hubiera sido por ella, no estaría sola. Vamos a buscar a Sebastián. Alguien tan guapo no puede estar sola. Vamos. Ay son unas oripantas. Pensé en salir del baño y que se dieran cuenta de que yo había escuchado todo. Pero no. Mejor pienso en que sea verdad lo que dijeron. Salí a tomar el sol un rato. Sebastián pensó igual que yo. Lo vi. En una silla solo. No me acerqué a él. Solo me senté unas cuantas sillas de él. De pronto alguien tapó mis ojos. Así que dije Paula. Y me respondió. Qué mala eres adivinando pequeña. Era la voz de Sebas. Ay. Nombre. Pasa a Discord. Escribe cosa a Discord. ¿Qué haces aquí? Solo quería estar sola un rato. ¿Me voy? No. Eh. Estoy peleando con Karen. Oh. ¿Y estás bien? Seguro. Siempre todo se arregla. Lo nuestro aún no. Ay Dios. Esto está súper intenso perros. ¿Qué dijiste Lau? Dije que te extraño. Que quiero que todo mejore. Acuérdense que esto es pensado. Y que vengas corriendo a mis brazos. Nada. Bien. Hablamos luego. Vale. Me hizo muy bien hablar con él ese instante. Aunque hubiera querido que fuera por mucho más tiempo. Bueno. Los escucho en el chat. ¿Cómo va la historia? ¿Cómo va la historia? Parece que soy Mike. Son los nuevos Laura y Sebastián del momento. Y retrochimba con Majo. Bueno. Está bien. ¿Por qué no? Huele a pecado en este capítulo. No. Espero que no. Espero que no. Porque ¿qué hace una niña escribiendo cosas pecadores? Eso espero. Parece que yo también no sé cómo. Nada mal. Sí. Claro. O sea. Podría estar peor. La verdad. Podría estar peor. Podría ser como esa primera obra de Wattpad que dice como. Algo de que ya están tirando las bombas los terroristas. Y luego está el. Bueno. Los lectores de Wattpad me entenderán. ¿Cuántos años tenías? Como 14, 13. Sigamos. Llegué anoche del viaje. Ay no. No pasó nada interesante en el viaje. Estaba agotada. Me inventé la esta. Agotada. Y desperté más cansada de lo habitual. Necesitaba hablar con alguien. Así que le conté a mi madre lo que me pasaba. Ya me estaba preguntando por qué no escuchaba ruidos en la terraza. Mamá. ¿Nos escuchabas? Cariño. Apuesto que todo el barrio se enteraba de eso. Bueno. Ya no volverá a pasar. Arreglen las cosas. Bueno. Faltan dos días para tu cumpleaños. ¿Qué quieres? Ay voy a cumplir años. Que todo sea como antes. Suena raro. Pero me sentía menos sola antes de conocerlo. Un libro mamá. De acuerdo. Luego me pasas el nombre. Ay no si. La niña que solo leía. Nada. Ustedes están muy jóvenes para saber que hubo una época de la vida donde leer era para interesantes. Tranquilo. Yo vuelvo con Karen. Los chistes de One Direction. Yo sí creo. Sigamos. Lindo sábado. Feliz cumpleaños a mí. Estoy cumpliendo años. Mi madre junto con mi hermano y mi tía me despertaron con la canción que cantan cuando la gente cumpleaños. Mi madre me dio un celular nuevo y mi padre la trilogía El Señor de los Anillos. Estaba contenta, satisfecha. Como siempre cada año el regalo de mi tía era ir de compras. Así que fuimos al centro comercial y salimos de allí en la noche. Íbamos en el carro, pasamos a recoger a mi papá. Lo cual se me hace muy raro. Ya que ellos nunca me acompañan hasta mi casa. Siempre me dejan en la parada del bus. Pero ese día fue distinto. Dijeron que me llevarían a casa por ser mi día. Así que no sospeché nada. Sonó bien. Al llegar, mi familia, que no es nada disimulada, podía escuchar murmullos. Pueden ser estupendos, pero no saben cómo mantener una fiesta sorpresa en secreto. Así que fingí que no había escuchado nada. Seguí hasta la sala y cuando encendí la luz, sorpresa. Estaban todos mis tíos, primos, amigos de mi mamá, en fin. Comencé a saludar cuando oí a mi madre decir, falta la mejor sorpresa. ¿Qué es? Llámen la sorpresa. Estaba nerviosa. Por alguna razón creí que era una mascota porque llámen sonó a que la sorpresa vendría hacia mí. Pero no, fue algo mucho mejor. Sebastián salió de una habitación y solo me abrazó y me deseó un feliz cumpleaños. Como todos, mi madre me dijo al frente de toda la familia que no peleáramos y ahí fue cuando comencé a llorar en sus brazos de felicidad. Y lloró conmigo. No vuelvas a dejarme. Ay, nena, sería incapaz. Ay, nena, ni qué putas. Ya te quiero. En serio, yo nunca dejé de quererte. Ni yo. Toda mi familia estaba mirándome pero no le di importancia a eso. Como si solamente estuviéramos juntos una noche en mi terraza. No. Luego pensé en Sebas. Bueno. Historias detrás de cámaras. Resulta que eso sí pasó, pero no pasó con ningún hombre. Pasó con mi mejor amiga otra vez. Como que me pasaban cosas con ella y yo inventaba que me estaba pasando con algún muchacho. Según estoy entendiendo. Eso sí pasó y fue porque nosotras nos peleamos muy duro. Y en mi fiesta de 15 años, en mi fiesta de, o no me acuerdo de mi fiesta de qué años. Yo me acuerdo que yo llevaba como, no sé, como un año o como dos años que no nos hablábamos. Y mi mamá la llevó. Y como que ella dijo eso. Ella dijo como falta una sorpresa. Y yo me acuerdo que ella salió como del cuarto y era ella. Y nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Porque pues como que éramos mejores amigas y no nos habíamos hablado mucho tiempo. Entonces eso lo transformé, al igual que las canciones en la terraza, a que era con un chico. Pero bueno. Dice. Ese día de escuela supuse que como ya estábamos bien con Sebas, pasaría a recogerme. Normalmente pasa a las 7 a.m. pero no llegaba. Así que decidí salir sola. No quería que se me hiciera tarde. Lau, toca en la puerta. Lo sé. Ya voy de salida, mamá. Adiós. Te amo. Ten un buen día. Estaba nervioso. Nerviosa. Era lógico que era Sebastián. Porque uno. Veía su silueta a través del vidrio. Y dos. No creo que alguien venga de visita a las 7 y 20 de la mañana. Dice. Hola nena. Perdón. Casi no despierto. Pensé que no vendrías. Y dejar a mi mejor amiga caminar 10 cuadras sola, olvídalo. Pensé en decirle que ya me había dejado sola por mucho tiempo. Pero no quería comenzar una discusión. Así que me limité y solo dije. Déjate de tonterías. Vamos rápido si no queremos que nos cierren la puerta. Cuando llegamos, no había Karen por ningún lado. No había pensado en ella, pero tal vez tenía algo que hacer. Y si no, Sebastián habría pasado por ella y no por mí. Volví a la realidad. Ellos siguen siendo novios y yo sigo sin agradarle. Esa es la realidad. Oye. Estamos en el mismo salón. ¿Por qué hablar por mensajes? Porque déjame recordarte que uno, te fuiste y me dejaste con Will. Dos, estás muy lejos y no voy a levantarme. Tres, así es más divertido. Ya entiendo. Entonces, pequeña, ¿querías preguntarme algo? Yo, eh, sí, eh, Karen. Lo siento, pero la curiosidad me ha matado. Tiene varicela. Ah. Pon atención. Hola, nieto, ¿cómo estás? No, estamos leyendo cosas que escribí cuando tenía, no sé cuántos. Pon atención a clase. Ah, ok. Ay, esa niñita tiene varicela. No. Bueno, la varicela no da cuando uno tiene como cinco años. No me podía inventar una enfermedad que si fuera creíble. No, mentiras. Aunque a uno en el colegio le daba varicela también, ¿no? Es verdad. Se inspiraba. Basaba en hechos reales. Falta ponerle ahí. Lo voy a editar y le voy a poner basado en hechos reales. A ver, siguiente. Ay, ¿por qué no pasa? Momento. Siguiente. Ya. Listo, siguiente. Me puedes mandar un saludo. Hoy cumpleaños. Fer, feliz cumpleaños. Que la pases muy bien. Que tengas un lindo día. Bueno, ya se acabó el día, pero que hayas tenido un lindo día. Que te hayan consentido mucho. Que te hayan dado muchos regalos. Que la hayas pasado muy feliz. Happy birthday to you. Fer. Real peace of course. A ver. Dice. Y la orí pegándole la varicela. No, yo no le pegué la varicela. Se le pegaría sola. Yo no sé. 148 días antes de qué. Bueno, sigamos. Olvidé mi celular en mi casa. El colegio estuvo bien. No hicimos nada porque todo el día fue una charla sobre la sexualidad. Ay. Al salir del cole, me quedé con Sebas frente a su casa durante un tiempo. Sebas, ¿y si Karen no estuviera enferma, estarías conmigo en este momento? Supongo que no. Entonces, ¿qué pasará cuando mejore? Esperemos a que se le quite y lo veremos. Ay. Si mejora, va a querer alejarme de ti. Y no quiero que pase. No voy a permitirlo. ¡Ah! ¿O no? Hola. Hola, Cami. ¿Cómo estás? ¿O no? A ver, pelea. Más te vale, chico. Dana tiene razón. Más le vale a ese muchachito. Más le vale. Se viene el sexo. ¿Qué no? 3PM. Número desconocido. Oye, perra. A ver. No hay que ser. O sea, no hay que ser. Como no hay que ser para que sepamos quién es. Lo escriban en el chat. ¿Quién me escribió eso? ¿Quién? ¿Quién me escribiría a las 3 de la tarde? Oye, perra. Efectivamente. La mamá. Número desconocido. ¿Quién fue esa piruja? Ya vamos a ver. Obvio, Will. Dice. Sé que vio el mensaje. Voy a hacer todo para que deje a mi novio. Zorra. ¡Ah! ¡Tenaz! Yo. ¿Te conozco? Número desconocido. Alejece de Sebastián. Muy linda aprovechando que no estoy. Pero en poco tiempo todo será como antes. Tonta. Él solo se lo pasa con usted porque yo no estoy y lo sabe. Ay, Dios. Eso no es verdad. A ver, ilusa. ¿Qué cree que pase cuando yo esté bien? ¿Cree que va a estar con usted o conmigo? Ahí le dejo. Uy, ese ahí le dejo. La mato. Mierda, tienes razón. Escucha, Karen. ¿Verdad? Puedes estar con él si quieres. No me interesa. No voy a pelear contigo por él. Quédatelo. Es lo que querías. Ahí está. Número desconocido. Muy bien. No quiero que me digan que usted estaba con mi novio. ¿Entendido? No. ¿Qué es eso? Mostrarle o no los mensajes a Sebas. Qué problema. Ahora. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Le hubieran mandado los mensajes al man o se quedan Jackson? Para pensar. ¿Qué dicen los comentarios? Esos saludos. Me irrita con tan solo leerlo. Puff. Karen. Jason. ¿Te quedas Jason, Dani? Yo. Que se arme. Jason. Se los mando para que vea cómo es esa zapa. Pero es que qué tal el man esté tan enamorado que tú le mandes eso y ahí sí peleen y ahí sí se dejen de hablar para siempre porque él diga cómo no. O sea, Cayetanos. Jason. Sí, sí, sí. Yo creo que yo me quedo Jason. También. La verdad. El Frutilip es el primer hater. Sí, sí, sí. Ahorita lo voy a escribir a Fruit Loops a ver ya porque era mi primera hater. Lo voy a decir. No me había hecho ni siquiera. Tengo el número. Pero un día a estos le voy a decir que yo porque fuera mi primera fan. Mi primera hater. Dice. Hey, love. Karen ya está bien. Mañana vuelve al cole. Qué alegría. ¿Estás bien? Sí, seguro. Tenas. Dígale. Dígale de una vez cómo son las vueltas. Es que la asocia también no dice nada. Tal y como ella lo predijo. Como ya está bien. Sebas no pasó por mí. No me envió un mensaje de buenos días. No fue a mi terraza. No nada. Porque los hombres son así. O sea. Es que yo digo como por qué. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso puede seguir pasando. O sea. Porque las personas cuando están con alguien se olvidan de uno. Y cuando no están con esa persona. Ahí sí. Uno vuelve a ser su mejor amiga que escucha música en la terraza. No resolvió. No. Es. En lugar de resolver. Vean. Yo les voy a decir algo. Yo no soy una persona que resuelve. Sino una persona que complica. Así que. No veo por qué no. Dice. Un mes completo en el que no me determino. Ni yo a él. Decidí que me iba a seguir siendo una idiota. Eso mamona. Que no seguiría detrás de alguien que solo me dice mejor amiga cuando la novia no está. ¡Ay! Lo mató. O al menos trataba de disimular que no me dolía. ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Eso! ¡Por fin! Recapacito. No hay comentarios al respecto. Creo que recapacito. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es cierto. 110 días antes. ¿Antes de qué? Vi a Karen llorando en el pasillo. También vi a Sebas con sus amigos. Se veía bien. La mayoría de compañeros del salón estaban tratando de hacer que Karen dejara de llorar. Y ella solo sabía mirarme mal con lágrimas en medio. Supongo que pelearon. Pero me dice la que no me importaba. Ya es hora de superarlo. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso, mija! ¡Eso, mamona! ¡Eso, patrona! ¡Eso, guliona! ¡Eso, perrona! ¡Eso, juliona! ¡Eso, perrona! ¡Eso, sobona! ¡Eso, marona! Sigamos. Dice. Ahorita vuelve a recaer. No, no, no. Habían personas llorando. Sebastián estaba triste y yo estaba desorientada. Niños, pasemos al aula múltiple. Por favor, van a dar una información. Al pasar al aula, los padres de Karen estaban en la tarima. Su madre no podía contener el llanto y su padre era quien la consolaba. Así que su padre comenzó diciendo. Buenas tardes, muchachos. Supongo que ya todos saben la tragedia que ha pasado. Sus ojos se ahogaban en cada palabra. Los que quieran asistir al funeral de mi hija... ¿Se murió la zorra? Los que quieran asistir al funeral de mi hija están invitados. Es mañana a 4 pm. Sé que ello lo habría querido así. ¿Por qué? Yo, Pau, no entiendo nada. ¿Quieres explicarme qué carajos pasa? Dice. Karen fue hallada esta mañana muerta en su cuarto. Parece que fue suicidio. Entre un cuchillo... Se enterraba un cuchillo de cocina del cuello. Y al parecer, están solo sus huellas. Creo que dejó una carta. O eso le comentó la madre a la profesora Luz. Debes estar contenta, amiga. Oh, my God. ¿Cómo crees que voy a estar contenta por eso? Estás demente. Es horrible. Como digas. Oh, my God. Oh, gosh. Literalmente. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Será que se peleó con el man y se mató por el man? ¿Qué pasó? Pero sí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Yo. Ey. ¿Quieres compañía? ¿En serio? Sí. Si quieres estar solo, lo entiendo. En serio, lo lamento. No. Siempre me ha hecho bien tu compañía. ¿Sabes? Fue mi culpa. No digas eso. Fue una decisión que ella sola tomó. No puedes echarte la culpa por eso. Si ella hubiera querido seguir viviendo, estaría aquí. Acompáñame al funeral. Lo haré. Genial. Nombre. Por ahí se va. Dijo que estaba enamorado de Lauri y que Karen... No, no sé, no sé, no sé. Título. Funeral de Karen. Funeral de Karen. Karen ni duró la temporada, mala actriz. Sí, sí, sí. Ella solamente fue un capítulo. Me encontraba arreglándome. No sabía qué ponerme. No recuerdo haber ido a un funeral nunca. Mi madre me dijo que fuera de negro, así que le hice caso. Pasé por Sebas a las 3 pm. Supuse que iba a ser el viaje más silencioso y largo de mi vida y lo fue. Pensé en preguntarle sobre la carta que mencionó Paula en uno de sus mensajes. De Karen antes de morir, pero no lo hice. Pensé que le haría más daño hablar de eso. Al llegar, estaba su familia y personas del colegio que la verdad nunca vi que se hablaran con ella. Otras que no distinguía, pero todos tenían algo en común. Estaban dolidos por la pérdida de alguien que formó parte de su vida. Se notaba que no estaban listos aún para dejarla. La vi en el ataúd. Estaba pálida y con una herida grande en el cuello. No se parecía a la niña que veía a diario en la clase. Pensé en el día en el que llegara mi turno. Pensé en decirle a mis padres que no dejaran que nadie me viera muerta. Porque no quisiera que todos fueran a verme así. Sin gracias, sin nada. Ya me vieron toda mi vida que no vengan a querer verme muerta. Luego de verla y de escuchar los discursos de su familia y algunos amigos, volvimos a casa. El silencio permanezó por el resto de la noche. Aún falta el entierro, pero Sebas dijo que no quería asistir, así que asentí. ¡Dios! ¡Hola, Nat! Nat, pues... Fue relleno. Yo sí creo. ¿Qué te digo, Nat? Vamos a hacer un breve resumen para Nat. Resulta que la protagonista soy yo. No me acordaba. A mí me gustó un muchachito del colegio, no sé qué. Se convirtió en mi mejor amigo. El muchachito consiguió una noviecita. La novia me odiaba porque yo era la mejor amiga. Entonces no le prohíbe hablarse conmigo. Yo súper triste porque estaba súper enamorada del man. Entonces, pues, él no me hablaba porque su noviecita no lo dejaba, no sé qué. Un día yo la vi llorando en el colegio y yo dije como mamadas. Y al otro día la tipa se mató. O sea, se murió. Y entonces yo volví a hablar con el man. Lo acompañé. Lo acompañé como en el sufrimiento y esas cosas, pero... Pero ahí vamos. ¿Quién fue el responsable? Sebastián. La misma Karen, profe de matemáticas. Sebastián. Yo creo que la profe de matemáticas, para ser sincera. La verdad. Dice. No tenía nada que hacer, aparte de ver The Vampire Diaries. Así que le mandé un web a Sebas. Ay, sigo siendo. Es que definitivamente soy yo. ¿Cómo sigues? Estoy bien, nena. Gracias por preocuparte. ¿Pizza y películas? Ya pido la pizza. Ya listo la película. Ay. ¿Quién para que hoy en día me pase esto? Que yo diga, alista la pizza. Y él, alista la película. Y... Escogí posesión, posesión, porque pensé que era un buen momento para algo de terror. No solo porque podía hacérmela asustada y hacer que me abrazaba, sino porque no lo había visto. Y supongo que él tampoco. ¡Qué zorra soy! O sea, él acaba de perder a su novia y yo solamente estoy pensando en ver una película de terror para que me abrace. Ay, yo estoy loca, necesito ir a un psicólogo. Ay, pero bueno. Ya que... Es lo que hay. Eso está más bueno que la sociedad de la niña. Oiga, si se vio esa película, yo me la vi anoche. Anoche, anoche... Anoche, mientras no había internet, yo dije, bueno, pues voy a ver Netflix. Dice. Mandelo a Netflix. Sí, creo. Es como yo, combinado con el Francisco Matemático. Dice. Ey, pequeña. Te traje un regalo y una mala noticia. Ay, ya no más malas noticias. ¿Tiene otra novia o qué? Comienza con el regalo. Ten. Es adorable, Sebas. En serio, dormirá conmigo cada noche ya que tú no lo haces. Me regaló un peluche de Stitch. Es hermoso. Me recuerdo que me gusta y es súper grande. En realidad, nunca me ha gustado Stitch y nunca he querido que me regalen un peluche de Stitch. Así que supongo que esto sí fue 100% inventado. Es una propuesta porque dormiría contigo. ¿Sabes qué lo haría? Pervertido. Bueno, viene la mala noticia. Dilo ya. Lau, me voy a Argentina. ¿Qué? ¿Se nos va? Pero eso es bueno. Es un viaje, no te caería mal. ¿Cuánto tiempo? No. Me voy a vivir a Argentina. No sé por cuánto tiempo, pero se la largo. ¿Qué? ¿Por qué? No puedes dejarme. No, de nuevo. ¿Cuándo te vas? En dos días. ¿En serio? No hay nada que me ponga peor. Prométeme que vas a escribirme todos los días. Apenas me despierte. ¿Qué se supone que hagas siendo mi mejor amigo? Por ahora vamos a divertirnos. ¿Volos? Me encanta. Argentina, papá. No, por favor, no te vayas. Espera, pero te vas para siempre. Ay, no. Se nos va el parcero. Ay, no, yo creo que ya sé en qué va a terminar esta historia. En que el man se va a ir. Y ya. O una pendejada, sí. Estoy segura. Una mamada sí va a pasar. 104 días antes. Desperté sin ganas de nada. Hoy sería el día en que se iba a ir. No va a salir por completo de mi vida, pero era duro con él a mi lado. No quiero imaginar cómo va a ser a distancia. Tenía miedo. Pero el reloj no paraba y había que estar en el aeropuerto a las 4. Título, en el aeropuerto. Sabes, pudiste haber escogido un vuelo nocturno. Así pasaríamos todo nuestro último día juntos. Mis padres lo escogieron por mí. No habría escogido ningún vuelo que no fuera sin ti. Ay. Voy a extrañarte, Sebas. Vendría a visitarte. Vamos a tener que comer. La comida del avión es horrible. A mí me gusta. Oye, no llores. O me harás llorar a mí también. Perdón. Es solo que eres lo mejor y lo peor que me ha pasado. Oiga, yo era muy... Hay frasesitas que yo digo... Las tuitearía. Más lo segundo. Tú para mí eres más de lo primero. Ay, que es esto tan lindo. Esto lo voy a enmarcar. Comimos en McDonald's y como siempre, sabe cómo hacerme reír. El tiempo corría como nunca. Desearía que en este momento los minutos fueran tan lentos como en clase de cálculo, pero no. Llegó la hora. Te quiero mejor y por siempre, mejor amiga. Te quiero mejor, amigo. Hasta llorando te ves bien. Igual tú. Me escribes apenas llegues. Su vuelo salió a las 5 p.m. Nos abrazamos y como nunca antes lo habíamos hecho, sentía sus lágrimas en mis mejillas. Lo llamaron, así que tuvimos que soltarnos y despedirnos de lejos con un gesto en la mano. No me había dolido tanto la pérdida de alguien, pero estoy exagerando. No iba a perderlo. Solo iba a dejar de verlo todos los días. Llegué a mi casa a dormir. No comí nada. No tenía apetito. Comentarios. Tengo dos opciones. Uno, llorar. Dos, llorar. Eso realmente suena muy triste. Oigan, ¿qué pasó con mi fan? Que era Lauren no sé qué. Bueno, está bien. No pasa nada. Seguimos. Dice. A las 12 de la noche. Llegué sano y salvo, reina. Ah no, nena. Debes estar dormida. Tienes que hablarme apenas despiertes. Yo también voy a dormir. Te quiero. Gracias por acompañarme. Un mensajito de que llegó. Un mensajito de que llegó. No pasa nada. Vean como una vez cada cuatro meses o algo así. No, eso no funciona. No creo. Es que para mí, para mí no funcionaría porque yo soy muy de que me tengan encima. Como de, ya, quiero estar ahí. Pero no sé. O los que juegan virtual. Pero eso es diferente. Porque tú cuando juegas con alguien no es como que sean pareja. Dice. Ey, desperté. Me alegra que llegaras bien. Te extraño. Sí, no hay nadie junto a mi casa para meterme a tu terraza. Te extraño el doble. Tienes que mandarme muchas fotos. Ahora voy con mis padres a conocer. Voy a mandarte muchas fotos. Cuídate. Eso espero. Dice. Nuevo mensaje de Sebas. 144 fotos. Estás loco. Si mi VFF quería fotos, le di fotos. Uy. ¿Cómo lo pasaste? Estuvo genial, pero faltó algo. ¿Qué cosa? Tú. ¿Coqueteas conmigo? No. Ay, ahora no me va a... Ahora me va a venir a qué decir. Que estos dos pendejos estuvieron juntos toda la vida. Ahí y ahora le da por irse y ahí se van a enamorar. No, man. Maduren. Sean serios. Sean serios. Dice. Ay, 96 días antes. Ya casi una semana sin ti. Sebas. También cuento todos los días. ¿Todo está bien? Yo. Bueno. Me he ido una mierda. Me distraigo mucho en el cole. Ha pasado tanto. ¿Tú cómo estás? Yo no estoy tan mal. Hablo contigo todos los días. Peor sería que te olvidaras de mí. Ese es el lado bueno. Lo sé. Corazón. Carita. Besito. Uy. Se vienen nudes. Maduren y ella misma lo escribió. Este besito y el uy. Eso que... Él está coqueteando tanto. El seno de que se la quiere cuadrar. No, es que es imposible. Hija. Los padres de Karen te necesitan... ¡Ay, no! ¿Y a mí por qué? ¿A mí por qué? ¿A mí por qué me necesita esa señora? ¿Qué pasó? Bueno, ven que la puedo ayudar. ¿Pero por qué me necesita a mí? ¿Qué? Esto no puede ser. ¿Para qué? ¿Por qué no les dijiste que me fui. Ve y diles que no estoy. Lo siento. Muy tarde. Ya están en la sala. Ahora baja. Bien. Traté de hacer lo posible por verme decente. Me cogí una cola de caballo y bajé. Buenas tardes, señor y señora. El apellido que me saqué del orto. Laura, cariño. ¿Cómo estás? Queremos hacerte unas preguntas si no te incomoda. Estaban con un detective, o eso creo, porque vestía como espía y anotaba todo lo que decíamos. Tranquila, responderé lo que pueda. Encendieron una grabadora. ¡Qué miedo! Me siento como si hubiera cometido un crimen. Pregunta 1. ¿Cuándo y dónde fue la última vez que viste a Karen? Supongo que fue en el colegio, un día antes de que ustedes fueran a dar la noticia. Pero esa pregunta es estúpida. No desapareció, murió y vieron el cuerpo. Pregunta 2. ¿Con quién estaba el día que la viste? Estaba con varias personas del salón. Con Diana, Carol, Sofía, Christian. Estaba llorando. Ellos estaban tratando de animarla. ¿Sabes por qué lloraba? No sé. Colabora, por favor. Yo no me hablaba con ella. Le caía mal. No le pregunté a ella ni a nadie qué le pasaba. De acuerdo. Karen tenía un novio. ¿Qué sabes de él? Mierda. No lo conozco. Ay, sí, claro. A veces los veía juntos, pero no sé nada de él. Es simpático. Soy una mentirosa. Bueno, Laura, trataremos de investigar con una de sus amigas, pero gracias. ¿Puedo preguntar algo? Claro, linda. Señora, ¿por qué están haciendo esto? Su madre comenzó a llorar, así que me respondió el policía, el detective. Bueno, él. Los padres de la señorita Karen no creen que ella se hubiera suicidado. Dicen que no tenía razones para hacerlo. Pensamos que la asesinaron. ¡No! Fue, fue, fue mi hombre. Oh, Dios mío. Dear Lord, when you get to heaven, please let me bring my man. Ay, no, ¿qué es eso? No se me ocurrió nada más para decir. Hasta luego. Gracias por el tiempo. Hasta luego. ¿Será que por eso el man se fue a otro país? No, no, ¿será que por eso el tipo se fue a otro país? ¿Ustedes qué creen? No, ¿qué es esto? Hola, hola, Salo, ¿cómo estás? Salo, ¿tú crees que este muchacho se fue a otro país? Tú dímelo. Dime si crees que este muchacho se fue porque mató a su novia. Siguiente. Sí. No, ¿será que fue el amor de mi vida? ¿Será que el amor de mi vida es un asesino en serie? Ay. Nada. Esa me hacía una serie de cómo suena. Como si no supiera. No, nada, yo no me acuerdo. Yo no sé qué pasa. En serio, se lo juro que no me acuerdo. Mira, si yo me veo una película hace dos años, yo ahorita no me acuerdo qué fue lo que vi. Cuando saca la película. Lo maté para estar contigo. Ay, no. ¿O será que fui yo? ¿Será que fui yo la que la maté? Ay, no. ¿O será que fue mi mamá? Ay, no. Dios, ¿quién fue? Sigamos. Buenos días, ma. Ah, no. M.A. Buenos días, super M.A. M.A. es mejor amigo. ¿Malo? Vinieron los padres de Karen. ¿Qué? Ah, ¿qué les pasa? Ya deberían superarlo. Ah, qué perro. Dios, Sebastián sí que se alteró. Me pregunto si hice mal en comentarlo. Me pregunto si hice mal en comentarlo. ¿Pasa algo? Me preguntaron por ti. No les dirías que estoy viviendo en Argentina, ¿verdad? Escúchame, no puedes decir nada. No pueden saber que estoy aquí. Borra nuestros mensajes. ¿Entiendes? Dime ya qué mierda está pasando. Lo siento, no puedo. Solo obedece. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? 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 No entiendo qué estás haciendo. Salo. Salo, tú disfrutas. Salo, mira, tú disfrutas. Te voy a decir una cosa. Yo tenía un mejor amigo que estaba enamorada de él. Mi mejor amigo consiguió una novia. Resulta que a la novia yo le caía mal. Resulta que como yo le caía mal me alejó de mi mejor amigo. Resulta que como mi mejor amigo escribí un fanfic sobre mi vida. Con mis compañeros del colegio prácticamente. Y resulta que la chica murió de la nada. Y el tipo, o sea, mi mejor amigo, o sea, el amor de mi vida se fue a otro país sin decir por qué. Y resulta que vino la policía a preguntar qué había pasado con Karen y si yo sabía algo. Y yo dije como no, yo no sé nada. Y le pregunté al man. Y el man. Me dijo que me callara. ¿Cómo así que sobre tu vida? Pues un fanfic es algo que no existe con un personaje. Así que supongo que si tiene mi nombre es porque es un fanfic de mi vida. Hay que averiguar por qué estaba llorando. Sí, es que hay que saber por qué estaba llorando. Alguien, o sea, habría que preguntarle a Daniela o a los otros pendejos que estaban ahí consolándola. Uno de esos tiene que saber por qué estaba llorando la socia. Dice. Hola. ¿Dije algo malo? Sé que ves los mensajes. Oye, di algo. ¿Oye? No me contesta. No me contesta ese muchachito. No me contesta ese muchachito. No está funcionando el stream. Ya lo... Tranquilos. Ah, sí, sí, ya. Es solamente que está lento. Ya. Está un poco caliente, pero ya. 95% de Tilling. Ay. Sigamos. Carta 3. Ajá, ¿se acuerdan que ya le había hecho dos cartas? La primera no me acuerdo que decía. La segunda tampoco. Y esta dice. Temo que hayas cometido una locura. No sé por qué te alteraste tanto con lo de los padres de Karen. Cuéntame. Tal vez pueda ayudarte. Lo que duele de un mejor amigo es que no confíe en ti. Lo que duele un poco más de un mejor amigo es que te guste. Pues data la otra nota para el montón. Tal vez un día te las deje que la leas. Ay, señorita. Usted se está enamorando de un criminal. Está enamorada de un criminal. Carta 4. Estebas. Si me consideras... Si me concedieran tres deseos en este momento, pido que vuelvas tres veces. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy impactada. Yo estoy impactada. Pero... Pero impactada. Ojalá y Lau sea la asesina. Y la meten a prisión. Y luego se las la saque y escapen para Hawaii. Creo que podría pasar eso. Ay, no es un criminal. Dice. Vas a decirme lo que pasó con Karen, la verdad. Porque crees que sé algo. Nadie se pone así de nervioso por nada. Vale. ¿Qué haces? ¿Un libro? Escribiendo. El día anterior a su muerte, lloraba porque su padre había abusado de ella. ¿Qué? Y me dijo que la dejara sola. En serio, trataré de consolarla, pero no logré nada. En la noche fui a decirle a ese señor muchas groserías. Que eso no era humano y cosas así. Le miró a Karen de mal genio, como si ya no fuera su padre. Le dijo que dejara de ser mentirosa y la mandó a su cuarto. Subí por un árbol hasta su habitación. Cuando escuché a su papá, me escondí bajo su cama y lo vi todo. La U fue su padre. Él la mató. ¿Qué? 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 ¿Blow twist? ¿Cómo? Soy su... Hola, Angla. ¿Cómo? Fue ese señor. Cuéntamelo. Fue ese señor. Desgraciado. Debes decirle a la policía. Porque me creerían. Ya veremos cómo. Descuida. Porque la ayudas. La odias. Qué puta. Ya qué. Para ti te quiero y sé que es importante para ti. Eres la mejor. Lo sé. Sé que no es el momento, pero reí como maldita retrasada cuando leí lo de... Oh my God. ¿Dónde decía oh my God? Ay, no sé dónde decía oh my God, pero no nos dio risa. No, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? Sigamos. Sebas. ¿Qué hacían con Karen antes de llegar, de que llegara su padre? Hablaba con Dayana por Skype. Eso es. ¿Qué? Pues a ver, piensa. Dayana debe tener el video. Tal vez ella también vio lo que sucedió. Ya pensé en eso. Le pregunté y me dijo que ese día estaba en un café internet y no pudo recuperar el video. Y tiene razón. También lo sabe. Entonces voy a entrar a casa de Karen, tomo su computadora y listo. No cometas esa locura, por favor. Si ese hombre le hizo eso a la hija, me imagínate contigo. Ay, no, el papá de Karen me va a matar. Está bien, soy buena siendo invisible. No voy a permitirlo. Lo haré mañana. Te lo prohíbo. Es peligroso. Manchester me van a matar. Me va a matar el padre de Karen. No, man. Pero los papás dijeron que no se pudo ver su ciudad así, pero el papá no hubiera dicho nada. No, no, no. Eso hacen los asesinos. Se hacen los que no saben nada y se hacen los que... Los que... Ay, ¿sí me entiendes? O sea, los asesinos son así. Como que tratan de decir exactamente lo que te estás diciendo. Como si hubiera sido yo estaría buscando al culpable. Ay, así es. Ya vengo, voy a comer. No, 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 Salo. No, no, no. Tráelo para acá. Tráelo que vayas a comer para acá. Seis mensajes nuevos de Febas. No leí ningún mensaje ya que sabía que dirían. Así que me alisté y salí hacia la casa de Karen. Diana me acompañó. Estaba de acuerdo en que había que encerrar a ese hombre. Y yo no sé por qué lo hago. Por Sebastián, supongo. Para que me quite ese remerimiento de encima. Al llegar la policía rodeaba la casa. Parece que alguien se nos adelantó. Sentí demasiado alivio. Se hará justicia y nosotras estamos a salvo. Oye, ¿qué pasó? No lo hiciste, ¿verdad? No. Bien, estoy más tranquilo. ¿Iba a hacerlo? Bueno, íbamos. Pero cuando llegamos, la policía se estaba llevando a sus padres. Alguien nos tomó ventaja. Qué mucho más tranquilo. Gracias por lo que ibas a hacer por mí. Ya te digo, soy una buena amiga. Sí, amiga. Cara llorando. Ay, ¿ahora va a venir aquí a venir a decir que le gusto? ¿Qué? Ahora va a venir aquí a decir que le gusto después de... Ay, no. Va a venir aquí a decir que le gusto. Dice. Buenos días. ¿Te das cuenta de que siempre me dejas en visto? Buenos días. Es que eres tan encantada de ver que me dejas sin habla. Ellos están gustando. Ja, ja, ja. Ya veo por qué no tengo muchas conversaciones. Seguro es por eso. Ya que estás lejos y no voy a verte, voy a decirte algo que siempre quise decirte. Le iba a decir. Dilo, dilo, dilo. Calma. Qué lenta eres. Dilo ya. Me gustabas. Más bien, me gustas. ¿Quién es el que me dejan visto ahora? Ay, no. Le dijo. ¿Qué? Me muero. Por fin se lo dice. Ay, sí, por fin. Pero ya para qué. O sea, bueno y... O sea, si encerraron a los papás de la China o cómo. Como que sí, ¿no? Como que sí encerraron a los papás de la So. Eso parece. Pues no, como que no volvieron a tocar el tema de la muchacha. Hola Cami, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por el follow. Carta 5. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo mi amigo? Me equivoqué enviando ese último mensaje, pero apuesto que ya lo sabías. No sé, hicimos leer muy bien. Sé que a veces cuando formas una relación amorosa a partir de una amistad se dañan ambas cosas al final y luego ya no se hablan, pero es un riesgo que quiero tomar. No siempre es así. No si no lo queremos así. Pues data, pensé en decirte que era una broma, pero nunca más volvería a traverme a decirlo, así que lo sostuve. Ay, no. Tengo que hacer mi tarea. ¡Hazla aquí! Trae tu tarea y hazla aquí junto a nosotros. No, pero el man la dejó en vista después de que le dijo que le gustaba. O sea, ¿tú crees? Yo no sé. Yo no sé. La verdad es que yo no sé nada. ¿Será que Sebastián es el verdadero asesino por culpa del papá? No, no, no. Yo creo que si ya encerraron a los papás, ese tema ya terminó. No creo que yo fuera tan buena escritora como para darle desarrollo de personaje a los personajes. Siento que ya los encerraron y ya valen, verga. Dice. Perdón por no haber respondido ayer. Descuida. ¿Por qué no lo dijiste antes? Quizá porque ibas a rechazarme. Y si no, estabas con Karen. Quizás quería ponerte celosa. ¡Ay, coma mierda! Quizás lo lograste. Porque tal vez también me gustas. Yo estuve todo ese tiempo con la persona equivocada. Lo sé, soy una idiota. Lo sé. Entonces, ¿quiere mi mejor amiga convertirse en mi novia? Pensé que nunca ibas a decirlo. Entonces, ¿somos novios? Novios a distancia. Estás exactamente a seis horas de mí. Puedo con eso. Igual yo. Te quiero, novio. Te amo, novia. Ya todos van a cenar. No, no, no. Comen aquí, me hacen favor. Oh, Dios mío, me muero. Es demasiado bueno. No, esta gente se volvió novia. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto? Esperen, sí, momentico. ¿Yo quién? Esto, esto, esto. Este era mi chat. ¿Esto con quién es? Esto se los juro que este era mi fondo de pantalla. En mi celular viejito. ¿Quién es esta persona? ¿Y yo con quién estaba chatiendo así? ¿Quién es? Dios, yo no me acuerdo. Este chat es real. Este chat existe. Dice. Mándame un besito de buenos días. Nota de voz de dos segundos. Ay, qué pena. Ya sé que voy a hacer apenas vaya a visitarte. Qué cosa, besarte. Ay, no, se viene lo caliente. Ahora vamos a pasar a 50 sombras de Ivey. Tuviste casi todo un año y solo hiciste una vez borracho, campeón. No quisiera otra cosa. Nos mandamos caritas tristes infinitas hasta que mi madre me llamó para almorzar. Tal vez le cuente que ya tengo novio. O tal vez otro día. Qué, qué putas fue lo que yo puse acá. Tal vez no lo notaron, pero puse una imagen de la conversación. Solo paso y la coloqué. Me gustaría ver sus comentarios. Escribir es lindo. Nunca le voy a mostrar nada. Escribir es muy emocionante. Escribir historias en el cuaderno. Sí, eso es verdad. Mejoraré para la próxima historia. Qué putas. Gracias a los que han llegado hasta este punto. Feliz. Dice, para ser la primera, está bien emocionante, compañera. Escribes muy bien. No necesitas mejorar. Ya eres muy buena con esta. Mira, huevos huitocinos. Si tú todavía existes y tienes Wattpad y este es tu usuario, gracias por creer en mí. Gracias por creer en que yo era una buena escritora. Déjame decirte que pasaron 10 años y nunca escribí ni mierda. Nunca escribí un libro. Nunca escribí ni nada. Ni nada. Pero gracias por creer en mí. Gracias por confiar. Muchas gracias. Sigamos. Se volví a fan. Sí, creo. No hay mensajes nuevos. Me dirigí hacia la cocina para hacerme un jugo de fresa en leche. Mi madre estaba allí. Así que hice lo suficiente para ambas. Mi madre encendió la tele. Estaban las noticias que una niña... Ajá, mira, lo de la china. Que una niña era violada por su padre y su madre lo apoyaba. En serio, no quiero saber nada más de eso. Tomé mi jugo, subí a mi cuarto. Comencé a leer Eleanor y Park. Eso la mamá lo apoyaba. No, mensaje de Paula. ¿Estás viendo las noticias? Qué cosa. Perdón por lo que dijiste antes. Sé que no es así. Pero pues, Paula. Ella fue la que no confió en mí. Dice. Buenos días, cielo. ¿Cómo amaneces? Bien, mamá. ¿Y tú? Muy bien. Es raro verte sin el celular. Jaja. Exageras. Quiero contarte algo. Soy Tavo y Dos, cariño. Tengo un novio. ¿Quién es? Es... Sebastián. Pero él está lejos. ¿Segura que puedes con eso? Sí. Él dijo que vendría. De acuerdo. Está bien para mí. La verdad es que pensé que iba a ser peor. Aunque luego me dio la charla de quedar embarazada y que le diga si quiero planificar y todas esas cosas. Que aún no le dicen los padres. Pero para una madre que supo que su única hija tiene su primer novio, lo tomó muy bien. Bueno, ya quisiera yo. Dice. Es impresionante lo mejor. Es genial. Buah, me tienes. Tipo, no puedo parar de leer. Qué puta. No puedo parar de leer mis patas. Continuar. Sigamos. 84 días antes. ¿Antes de qué? No sabemos. Llevamos desde mil días antes y no sabemos qué pasa al llegar aquí. ¿Qué pasa cuando llegamos al uno? Hoy me pasó lo más vergonzoso del mundo. Cuéntame. Bueno, estoy en la casa de mi papá porque vine a quedarme anoche. Él salió en la noche y yo me quedé viendo la película de los Simpsons en su cuarto. Pero me quedé dormida. Cuando él llegó, lógico, la película ya se había acabado, me despertó porque había encendido la luz. En el canal de los Simpsons había comenzado una porno y no tengo ni idea porque no reaccioné y no cambié el canal. Juro que me miró con ojos de, tengo una maldita hija depravada. Él tomó el control y cambió el canal. Trajeme tierra. Ajá, bueno, tu papá ya vio la clase de hija que tiene. Cállate. Voy a dormir. Mañana madrugo. Amor, procura apagar el televisor después de ver tus porquerías. Te quiero. Te odio. ¡No! No vamos a leer eso porque eso sí me pasó en serio. No, eso me pasó de verdad. Creo que ahí digo que eso me pasó en serio. Ay no, eso es una historia en la vida real. Bueno, lo que le pasó a Laura fue lo que me pasó exactamente anoche con mi padre. Quería compartirlo de alguna manera con ustedes porque es chistosamente vergonzoso. Y no sé con qué cara voy a ver a mi papá este viernes que viene. Mi abuela muerta. No sería para tanto si le tuviera más confianza. Es que no vivo con él. ¿Por qué no me pasó con mi mamá? Hubiera sido mejor por 40. Help me, kill me. Ay no. Yo no me acuerdo de eso. 100% real, no fake. Sí, eso sí pasó. Dice, jajaja, traga la tierra. No puedo, xd. Jajajaja. Pobrecita, xd. Cosas que pasan cuando menos se dos cuentas. Ay sí, eso sí me pasó en serio. Y lo peor es que yo era muy chiquita. O sea, pues no sé. Pero sí tenía como no sé cuántos años uno tiene. Pero eso sí me pasó en la vida real. En la vida real me pasó no fake. Incómodo. Sigamos. 80 días antes no hay mensajes nuevos. Uy, este es mi capítulo favorito, chicas. Siguiente. 66 días antes. Como concluyeron dos semanas sin un solo mensaje de texto con mi novio, dediqué mi tiempo a aprenderme los Sin Paradise de Vanessa Sempiano. Eso fue real. Digo aprender porque no sé leer partituras aún, lo que significa que si quiero tocar una canción, debo aprenderla en lugar de simplemente leerla. Posdata. Sé que se puede mantener una relación a distancia si ambas personas quieren, pero no puedo hacer cosas divertidas con alguien a seis horas de mí. En realidad sí me aprendí esta canción en piano en esa época. De hecho, hay un video que lo confirma. Sigamos. Número desconocido. Ey, espero que no hayas conseguido otro novio. Atentamente tu novio. Ni en sueños. Un gusto escuchar eso. ¿Por qué no me habías escrito nada? Me robaron el celular. Pero ya tienes otro. En realidad no, este es de un primo. Pudiste haber llamado. Lo siento, cariño. No me sé ningún número. Todo lo tenía en la libreta telefónica. Y el tuyo me lo dio mi madre. No sé por qué lo tiene, la verdad. Debo irme. O más bien, mi primo se va. Lo que significa que quedó sin guapo. Solo no me olvides. Ni en sueños. Bueno. Robaron al socio. Pero está bien. Sí, hola Sebastián. Me dio este número para comunicarme con él. Sé que es tarde, pero quisiera que le mostraras estos mensajes. Gracias. Amor, te extraño mucho. Extraño hablar contigo. Háblame. Visto. Evento canónico. Empiezo a chatear con el primo y se enamora. La mentira, yo no sé. Dice. Ah, le mandé otro mensaje al primo, yo creo. Hoy pensé mucho en ti. Pensé en que hubiera reído todo el día si estuvieras conmigo. Pero la única sonrisa que mostré el día de hoy fue porque la profesora de biología le sacaron las cordales y parecía uno de Alvin y las ardillas. El gordito. Es todo. No me contesta. O sea, bueno, pero ¿cuánto tiene que pasar para que tenga un celular? Ay, miren esto. Dice, carta 6. Cariño, no puedo amar por los dos. No, me mató. Sebastián está con otra. ¿Tú crees? Qué inseguridad. Qué inseguridad. Ni en sueños. Y al lado del propio Sebastián. No. 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 Esto aplica. Esto aplica. Miren, los voy a regañar. Esto aplica por si ustedes están por ahí haciendo más que los demás. Ustedes no pueden amar por los dos. Sigamos. Sebastián está con Messi. Eso parece. Dice. Sebas, ¿y si algo malo? ¿Estás bien? Hola. No creo que hayas hecho nada. Es que no volví a prestarle mi celular. Todos estos días lo ha tenido. Que José consiga el suyo. Ah, con que todos estos días. Si lo usó, no fue para hablarme. Él está bien, no te preocupes. Está aquí pasando el guayabo conmigo. ¿Tomaron mucho? Demasiado. ¿Y qué hicieron? Listo. Yo tratando de sacar información, pero no lo logré. Lógico, quería saber qué había hecho. Si me había engañado, supongo que... Si me había engañado, supongo. Prendí la computadora y busqué Facebook en Google. Hace mucho que no usaba esa red social. Ojalá recuerde mi contraseña. Cuando logré ingresar, puse Sebastián Martínez en el buscador y traté de enviarle un mensaje. Y en la parte superior del chat, decía activo hace dos horas. Omití el hecho de que había estado conectado, así que continué con su perfil. Lo único que aparecía eran unas fotos en las que se le había etiquetado de anoche, of course. La subió un tal Juan David Martínez. Por el apellido supe que era el primo, así que abrí su perfil y vi las fotos de anoche. Todo bien. Habían fotos de ellos dos con otro hombre. Fotos como los tres sosteniendo una cerveza, los tres riendo, los tres bailando y así. Pero en una foto. Una en la que salía Juan, el primo de Sebas, con el chico misterioso. Se notaba que detrás de ellos estaba Sebastián con una muchacha en sus piernas. Parecía que le estaba diciendo un secreto. Esa foto me arruinó lo que quedaba de la tarde y toda la noche por completo. Dios, ese muchachito es un infiel. Caray. No, hola zombie, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por el follow. Le puso. La pregunta fue, ¿qué putas hizo Karen en la historia? ¿Sólo morirse? En efecto. Todo era para darnos cuenta que los hombres son infieles. El resumen. Dice. Quise hacer que Sebastián sintiera lo mismo que yo al verlo con otra persona. Que le dieran celos, mejor dicho. Así que me puse lo más lindo que pude y salí al colegio. Al llegar, aún no tenía ningún plan para lograr mi objetivo. Pero luego vi a sus amigos, con los que se habla. Así me dije a mí misma, si hablas con uno de ellos, probablemente tu novio se entere y se ponga como tú anoche. ¡Qué zorra! Puedo ser coqueta, o al menos mantener una conversación agradable por unos minutos, supongo. Me acerqué a Mike. Ojito que Mike está en el chat. Me sentí a su lado y le dije. Oye, hola. ¿Tienes la fotocopia de física? Es que no la tengo. Todas las cosas que podría haberle dicho y escogí algo del colegio. Empecé mal. Claro, si quieres vamos al salón y te la paso. ¿Cómo es que te llamas? Laura. Linda nombre. Gracias. Me paso la fotocopia, la guardé en mi bolsillo y nos dirigimos juntos al patio. El resto de sus amigos nos vieron. Supongo que ya le habrán contado a Sebastián que su novia está con uno de sus amigos. Me la traes mañana, porfa. No te preocupes. ¿Quieres ir a tomar un café? Seguro. Duramos toda la tarde y una portada de la noche hablando. El café se convirtió en una salida a caminar por el parque. Nunca pensé que fuera tan agradable. Se veía una persona más. No sé, diferente. Es bueno conocer gente nueva. 10 de la noche. No hay mensajes nuevos. Mierda. Seguro que no se sintió tan mal como yo. Pero en parte eso es bueno. Lo quiero mucho como para que sufra por mí. Aunque no creo que vaya a hacerlo nunca. Y si me llega a preguntar, solo le diré que le pedí una tarea. Porque en el principio fue así. Ay, no. Esta muchachita como que se va a enamorar del... Esta muchachita como que se va a enamorar del amigo, del amigo. ¿Qué puedo decir yo? Me duele el codo. 7 de la mañana, no hay mensajes. Número desconocido. Hola. ¿Quién eres? Te olvidas muy rápido de las personas. Le pedí tu número a alguien. Soy Mike. Ay, no, Dios. Esta muchachita va a empezar a enamorar con otro mal. ¿Qué es esto? Vaya. ¿Cómo estás? Bien. Oye, me preguntaba si quieres acompañarme al entrenamiento y luego comer algo. Suena bien. Pensé en decirle que no. Lógico. Pero necesito algo de distracción. Ya paso por ti. ¿Cómo? ¿Ya? Sí. Ok. 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 Morí. Supongo que por el ok. Ok. Te voy a la misma estrella. ¡Má! ¡No! Esta vieja se enamoró de él. ¡No! ¿Por qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sebastián Red Flag. ¿Le abrí cuánto falta? Yo qué sé. Ah, pues aquí sale. Vamos en la 73. ¿Cómo 10? ¿Cómo 10? ¿Cómo 10 hojitas? Dicen. Ah, sí, mira, 37 días antes. No debe faltar mucho. ¿Antes de qué? No sé, pero no debe faltar mucho. La pasé bien con Mike, porque recordé lo bien que se sentía pasar tiempo con una persona que te agrada. Creo que vamos a ser buenos amigos. ¿Qué hacías ayer con Mike? Vaya. Para reclamar si puedes mensajearme. Contesta. Fuimos a comer. Carita. ¿Cómo estás? Bien, carita. Adiós. ¿Celoso? Ja, ja. Sabes que eres el único. No me dejes por otro. A veces la distancia... A veces a distancia se quiere más. Y nos extrañamos tanto que el día que nos veamos estaremos más unidos que nunca. No te dejaría por otro y menos por él. Es un buen amigo. Eso espero. Te tengo vigilada. Qué controlada. Ja, ja. Miren el comentario de mi hater. Ah, y el otro follándose a la puta eso. Ja, ja, ja. Sí, o sea... Ay, Dios, odio a los hombres. ¿Por qué razón? Ay, miren, yo los voy a regañar. Si alguien a ustedes en su sano juicio les llega a escribir esta pendejada después de que suben una foto con ese man en las piernas de una vieja, váyanse de ahí. Se van. Se van y no vuelven nunca más. Jamás. Le terminan ese mismo día y me hacen el favor. Dice. Apagué el wifi de mi celular desde esta mañana. Estoy agotada. Tengo más trabajos que ganas de vivir. Es casi media noche y aún no termino de sacar derivadas. Pensé en dormir y despertarme temprano, pero a veces cuando planeas realizar tareas en la madrugada sigues de largo. No funciona la alarma o funciona pero la apagas y continúas soñando cosas que tú inventas. Así que continué una hora más. Mi madre me ayudó con una maqueta sobre tipos de energía, solo tuve que pintarla y no creo poder estar más agradecida. Solo hay noticias buenas. Y es que mañana, por la razón de alerta académica, entramos una hora más tarde de lo normal. O sea, 8.30. Un café, una ducha, algo de música suave y podría dormir perfectamente. Bueno. Hola Juvencio, ¿cómo estás? Hola, hola Wanda, ¿qué tal? ¿Qué haces? Antes del fin de los tiempos. Yo no sé, antes de qué. Termina con Laura embarazada y Sebastián con la otra. ¿Embarazada de Mike? Bueno. Día de Sebastián. ¿Cómo? Ok, aquí parece, parece que esta parte la va a contar el man. Eso parece. Desperté seguro, así. De la nada, el man cuenta una parte. Desperté seguro de correr a contarle a mi mamá lo que quería. Quería volver a Bogotá, con mi novia, con mis amigos, tener un apartamento solo o vivir con mis abuelos. No importa, lo que sea, pero quiero mi vida de vuelta. Espero que lo entiendan y me apoyen en esto. Salí de la cama, bajé a la sala de estar, esperé a que mi mamá hiciera el desayuno. Mientras le pregunté cómo le fue ayer, qué iba a hacer hoy, ese tipo de cosas. Es que se hablan cuando una madre, es que se le hablan con una madre antes de darle una fuerte noticia. Luego de desayunar, me dieron nervios. Y si me decía que no, hay que intentarlo. Lo peor que podría pasar sería una reacción negativa acompañada de una respuesta negativa. Nada más. Mami, quiero decirte algo. Tengo poco tiempo, cariño. Se me hizo tarde para el trabajo, pero si quieres, tengo cinco minutos para ti. Definitivamente necesito más de cinco minutos. No mamá, tranquila. Lo que tengo que decir, puede esperar hasta la noche. Ok. Te dejé el almuerzo en la cocina. Hay galletas con mermelada, por si se te antoja. Ay, sí, sí me antoja. Gracias, que te vaya bien. Lo mismo, cielo. Qué mañana tan larga. Hace horas que mi mamá se fue y hasta ahora son las doce, aunque debo aceptar que me da miedo que llegue la noche. Porque voy a decirle que me quiero ir. Y probablemente no le diga que sea por una chica. Porque tal vez eso lo haría uno de inmediato. Mientras llega la noche, y con ella mi mamá, voy a ir a casa de mi primo para hablar con Lau. Ok. Hola, mora. Quiero decirte algo. Qué milagro que me hables. Va a acabarse el mundo. Qué triste. Qué quieres decirme. Voy a decirle a mi mamá que quiero volver a Bogotá. Contigo. Qué. Sí. No puede ser. Me arreglaste la tarde. Tiene que decirte que sí. Si no lo hace, me muero. Qué hacemos si dice que no. Aún no pensemos en eso. Sigamos pensando que dirá que sí. De acuerdo, ya quiero verte. Te recogeré en el aeropuerto. Definitivamente eres la primera que quiero ver al bajarme del avión. En realidad, mientras esperas tus maletas, verás muchas personas antes que a mí. Déjame ser romántico. Ay, yo evito las palabras cringue. Voy a salir de compras con mi mamá. Crecemos los dedos para que tu mamá te deje volver. Vale. Me quedé en la casa de mi primo hasta las 6 y media jugando a Xbox y hablando sobre su novia. La cual yo no tenía idea que tenía. Al parecer ya no quiere seguir con ella porque jode mucho, según él. Pero me muestra varias fotos y es muy simpática. No se ve de la clase de personas que joden mucho, pero bueno. Llegué a mi casa y le hice la comida. Como para que mi mamá estuviera de mejor humor. Llegó mi mamá tipo 9 y le dije que... Dijo que el transporte estaba pesado y que casi no pude llegar. La verdad se notaba tan estresada que me dio más miedo aún. Pero cuando puse la mesa, cambió el rostro. Estaba feliz de ver que yo había hecho la cena. Como si hubiera estado todo el camino pensando qué hacer y qué comer. Y llegar. Todo este hecho. Así que nos acomodamos en el comedor y me dijo. Qué milagro. Me estás atendiendo muy bien. ¿Necesitas algún favor? Mamá, a veces puedo ser más servicial de lo que parezco. Así. Bueno, en realidad sí quiero decirte algo. Desde esta mañana. Quiero volver a Bogotá. El silencio se apoderó del lugar y llegué a pensar que no dije las cosas de manera correcta. Así que decidió romper el silencio diciendo. Quiero volver con mis amigos. Los extraño. Por favor. Sabes que no podemos volver. Ya compramos esta casa y tu padre y yo ya estamos estables en el trabajo. Pero podría rentar un apartamento. ¿En serio quieres eso? Sí. Déjame hablarlo con tu padre. De acuerdo. Me recuerda a alguien. Mi hater le pasó algo similar. Dios. Día 2 de Sebastián. No, no queremos más días de él. Duran mucho. A ver. Dice. Hola Maru. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por el follow. Me desperté a las 5 am como cuando eras niño y te decían que al día siguiente se iban para la piscina. Como a las 5 y 30 no yo estaba despierto desde las 3. Supongo que desperté temprano de los nervios y lógico no pude volver a dormir. Me levantaba, iba a la cocina, al baño, encendía el televisor, miré algunas redes sociales hasta las 8 am que despertaron mis padres. Gracias a la alarma que colocaron el día anterior. Pensé en hacerles el desayuno y todo, pero no quería que pensaran que los estaba chantajeando o algo parecido. Así que solo dejé que todo fuera como todos los días. Mi mamá preparaba el desayuno mientras mi papá estaba viendo fútbol. Y yo esperando en el comedor leyendo algo. Todo el desayuno estuvo en completo silencio. Mientras mi madre recogía los platos óseos del desayuno, dijo Sebastián, ¿quiere decirte algo? Si es de lo que hablamos anoche, ya dije que es un no. Pero papá, ya di una respuesta. Dios. Subí corriendo a mi habitación. Me puse a llorar tan desesperadamente que traté de calmarme con algo de música. Pensando en que debía terminar con Lau porque nadie quiere una novia que no puede ver. Que en que no iba a volver al equipo del colegio. En que aquí no puedo meterme a terrazas de chicas. Y en que me iba a sentir tan solo que iba a tener que drogarme y esas cosas. No sé por qué lo pensé. No voy a hacerlo. Pero lo hice. Mi madre subió al cuarto con galletitas y me dijo Hablé con tus abuelos. Dicen que no tienen ningún problema con que te quedes allá. Se va a devolver con sus abuelos. Y ustedes en el chat viendo cuánto les mide. ¿Lo dices en serio mamá? Sí. Te amo, 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 te amo. Sí lo sé. Ahora me amas. No te va a doler dejar más. Mamá, los amo. Pero los niños de mi edad hacen este tipo de cosas. Claro que no, muchacho. Tengo 25 y sigo aquí. No me iré a otro país por alguien. Eso no lo hacen los niños de tu edad. Te visitaremos. Claro que sí. Lloré de la emoción porque no iba a tener que hacer todo eso que había pensado hace dos minutos porque iba a estar con la mujer que amo. Ay, Dios. Porque no anhelo nada más que besarle. Ya quiero darle en la noticia. Seguro se pondrá tan feliz como yo. Tomé el celular de mi madre, la llamé y cuando le dije creo que lloró más que yo. Mucho más. ¿Cuándo te vienes? Me alegra que no había pensado en eso. No lo sé. Pronto. Había esperado mucho para esto. Ya no esperes más. Tu príncipe azul está a punto de llegar. Te extraño mucho. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos muchos besos pendientes. ¿Dónde vas a vivir? Contigo. ¿Qué? Tranquila. Con mis abuelos. Mejor. Chao. Mi mamá se le acaban los minutos. No puedo esperar a verte. No puedo esperar a verte por un cristal esperando tu equipaje. Te amo. La dejé helada. Mamá, no es para falarte, pero ¿cuándo tengo el vuelo? Tranquilo. Quiero que pases más tiempo conmigo y tu padre. Tu vuelo está para dentro de 30 días. Ahora pequeño, a mí no me engañas. ¿Es por una chica? ¿Qué? No. Vamos. Nadie vuelve por sus amigos. ¿Quién puede ir a visitar cuando quiera? De acuerdo. Pero no lo digas a papá. ¿Cuándo le has contado un secreto nuestro? No te preocupes. Se llama Laura. Es mi mejor amiga y ahora mi novia. Fui un completo idiota con ella. Siempre me gustó, pero no sabía que le gustaba tan bien. Así que salía con otras chicas y la hice sufrir mucho. Pero ya no más. Ahora quiero que todo mejore entre nosotros. Es muy lindo de tu parte. ¿Crees que deba comprarle algo? Claro que sí. Vamos al centro comercial a buscar algo lindo para ella. Gracias mamá. En serio. Fuimos al centro comercial. Buscamos en todas las tiendas, pero realmente es difícil comprarle algo a la chica que te gusta mucho. Y que no ves hace mucho tiempo. Miramos cientos de ropa, pero ¿y si no le gustaba? Vimos peluches, pero no me pareció algo muy común. Así que ingresamos a una tienda de joyas. Terminé comprándole un juego de plata con pendientes y un anillo y un collar. Mi madre la escogió. Espero que le guste. Al llegar a casa comencé a hacer un cartel para ella. Con fotos de nosotros y muchos mensajes amorosos. La carta prácticamente en un mes para verla. Falta prácticamente un mes para verla. Y yo estoy como si fuera a tener una entrevista para una universidad esta misma noche. Lau debe estar más hermosa que la última vez que la vi. Tomé el celular de mi mamá de escondidas y la marqué. ¿Aló? Amor, 30 días. 30 días para... Para verte. Es demasiado. Se va a pasar tan lento a la viñera esta misma tarde. Estoy muy feliz de que vuelvas. Te amo. Va a volver el muchachito. Ok. Volvimos a la vida normal. Ya no estamos en la vida de él. Dicen. Mamá, Sebas me llamó ayer. Va a venir. Lo hará. Cariño, a veces los hombres dicen esas cosas para que no estés mal. No, en serio. Tiene los vuelos en un mes. Va a vivir con sus abuelos. Me alegra mucho que todo entre ustedes resultara tan bien. ¿Te parece si ese día le preparamos una cena de bienvenida? Sería lo mejor que podríamos hacer. Está hecho. En ese momento me gustaría tener una amiga para contarle cómo me siento y que compartiera mi felicidad. Saliendo a hacer algo. Pero tengo que conformarme conmigo misma y mi madre. Aunque está bien para mí. Ojalá me sepase rápido. No quiero esperar. No, qué linda. Karen desde la tumba. Estoy pintada o qué. ¿Cómo que sí? Ay, perdón. Creo que sí. Creo que a todo el mundo le doy igual. Primo de Sebas. 30 días. Estoy tachando X en el calendario. Ajá. Ay, no. Ya Garcita lo va a ver. Otra carta. Hola, novio. Para ti. En el que puse todas nuestras fotos y algunos videos en los que molestamos y nos reímos. Con la canción de Photograph de Ed Sheeran. Ay. Espero que te encante. Atentamente tu novia. No, ay, qué lindo. Quiero que... La verdad creo que estaba escribiendo cosas que quiero que me hagan a mí algún día. La verdad es que algún día quiero que alguien me haga cosas detallistas de ese tipo. ¡Dos días antes de que se vean! ¿De que se van a encontrar? Chicos, ya faltan dos días para que estos dos pendejos vieran felices para siempre. Ya sabemos que van a ir felices para siempre, pero... Sigamos. Me encontraba arreglando la casa porque Sebas llegó a venir mañana y todavía está perfecto. Salimos con mi madre al supermercado temprano para comprar lo necesario para la cena. Yo le compré unos chocolates y algunas gomitas, que sé que le encantan. También compré unas para mí, lo cual fue una mala decisión porque no tengo autorizado a comer calgarías por culpa de la gastritis, pero bueno, unas cuantas no van a matarme. Llegamos a la casa en la tarde, nos demoramos más de lo esperado, dejé a mi mamá guardando cosas en la cocina y subí corriendo a mi habitación. Estaba cansada ya que estaba haciendo demasiado sol, así que me quité la ropa que llevaba puesta y me coloqué la pijama de la pantera rosa que me regaló mi papá la semana pasada. Tomé mi teléfono, activé el wifi y comenzó a vibrar. 10 mensajes nuevos del primo. Buenos días, ¿dónde estás? Háblame, vamos a vernos mañana, estoy ansioso. ¿Por qué no es mañana ya? Bueno, voy a irme a casa, mi primo ya se va, mi primo ya me está echando. El vuelo está programado para mañana, estoy llegando a las 4 pm. ¿Me recoges, verdad? Contesta. Yo, ya llegué pequeño, estaba con mi mamá haciendo mercado a las 4 en el aeropuerto, no lo puedo creer, está pasando, es una cita. Espera, ¿cuál es tu vuelo para estar pendiente? Es el 10.44 amor, no puedo esperar, mañana será el mejor día de mi vida, el mejor día de nuestra vida. Desperté a la madrugada, demasiado temprano como para despertar a mi madre, demasiado temprano como para bajar a comer algo, demasiado temprano como para encontrar algo bueno que ver en la tele. Mientras las horas pasaban, intenté volver a dormir, en serio, pero no podía, había soñado con este día muchas veces, había soñado que se iba a volver por mí, y que todo eso sería como antes, que no volvería a estar sola ya nunca más. Y también soñaba haciendo cosas con él que no creo que sean adecuadas para escribir. Hola, Rina, ¿cómo estás? Dios, como sea. Ese día llegó, y estoy, y es hoy. Estoy a menos de 24 horas de estar con la persona con la que me imagino el resto de mi vida. Suena patético, pero lo es. Tomé mi celular y empecé a ver las publicaciones de Tumblr. Creo que le agarra un look a todo de la misma alegría que tenía. Eran hasta ahora las 6 de la AM y seguía siendo muy temprano para todo. Así que comencé a jugar... Ay, perdón, 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 ponle más onda, che. No, 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 ya, 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 ya era suficiente. Es que estoy, ya, ya no hay más, no vemos nada, ya, 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 algo, ¿dónde íbamos? Aquí. Miraba el techo, abrí Twitter, Instagram, miraba las fotos que tengo en mi galería y pareciera que los minutos fueran caminando como un caracol. No le dejé mensajes a Sebas, o más bien a su primo, porque sabía que no iba a verlos. Sabía que su primo me dejaría enleído. Me lo imagino alistando maletas y sonriendo de la misma manera en la que yo estoy haciendo en este momento. Cuando creí que era la hora de despertar a mi madre, fui corriendo a su habitación, me lanzé en su cama y desperté con un beso en la mejilla. Me dijo que era hora. Se levantó, compensó a preparar el desayuno. El aeropuerto es muy lejos de mi casa, por lo que si quería estar allí a las 4, debía salir a las 2. Entonces, almorcé y ya iba de salida, pero mi mamá encendió la televisión y me dijo que la esperara y saliera con ella. Debía ir al banco o algo así. Mientras ella subía por su bolso, escuché. ¡Avance! Acaba de caer un avión con destino a Bogotá y Niza, Argentina. Al parecer, una turbina falló, dejando 30 muertos y 10 heridos. Entre ellos, la mitad de las menores de edad. Vuelo 1044. ¡No! 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 ¡30 días para esto! ¡Me puta! No podía parar de llorar, no podía dejar de ver el televisor y no tenía fuerzas para gritarle a mi madre. Pero no hizo falta, alcanzó a escucharlo todo. Comenzó a llorar conmigo, me abrazó tranquilizándome y diciéndome que todo estaría bien. De pronto, Sebas no había tomado el vuelo, que podía ser uno de esos 10 heridos, que fuéramos a ver dónde se encontraba. Y de alguna manera logró tranquilizarme. Y fue ahí cuando recibí una llamada de su madre. Dime que no es verdad, por favor, Noel, todo es mi culpa si no lo hubiera permitido ir. Lo sé, es injusto, pero aún no se sabe nada, señora. Voy con mi madre al hospital donde dijeron que estaban los heridos. Ninguna podía hablar bien por culpa de las lágrimas, así que solo colgamos. Yo salí con mi madre en el auto rumbo al hospital. Al llegar, Sebastián no estaba en la lista de heridos, no estaba en ninguna camilla y no estaba tirado en ningún pasillo. Duré llorando mucho tiempo. Me llamó la abuela de Sebas y mi mamá contestó por mí. Y esto fue lo único que pude escuchar. Tranquila, señora, no se preocupe. Yo le digo, allá estaremos. Lo lamento mucho. Era un estupendo muchacho. Gracias por avisarnos. Hasta luego. Con lo que pude escuchar, no había necesidad de decirme nada. Solo su mirada bastó para que mis rostros se empaparan en lágrimas. Dijo que estábamos invitadas al funeral mañana y al entierro pasado mañana. Solo asentí. No dije nada en todo el camino. Hola, baby, te amo. Porque estoy llorando. ¿Cómo pudiste? ¿Qué? Estoy llorando. ¡No! Ustedes sabían que yo escribí esto para que se inspiraran en la sociedad de la nieve. No, man, ¿qué es esto? Se nos murió el funeral. ¡No! Lo sabía. ¿Tú qué sabías? Seguía sin decir una sola palabra. Al parecer, mi madre lo entendió. Me sirvió el desayuno, pero no lo probé ni un bocado. Y también entendió eso. Fui a mi habitación, tomé una hoja de mi cuaderno esfero y lo escribí. Sigue siendo lo mejor que me pasó en la vida. Tomé la hoja y la puse en el cofre con todas las demás cartas que había hecho para él y que nunca las vio. Las guardé en mi bolso, me arreglé un poco y salí con mi madre. Al llegar, me dieron ganas de llorar en cada instante, pero respiraba y dejaba que las lágrimas se quedaran donde deben estar, dentro de mí. Al verlo, recordé el funeral de Karen. Recordé que probablemente no quisiera que lo vieran así. Y recordé lo lleno de vida que era. No podría verlo así, tan pálido. Y la verdad es que no se parecía en nada al hombre que conocí. Deseaba verlo hace mucho. Y sí lo hice. Lo vi. Muerto. Me sentí como cuando en la televisión sacaron un genio de su lámpara y te engaña con sus deseos. Deseaba verlo, pero no de esta manera. Dios. Tomé el cofre de las cartas y lo dejé dentro del baúl en las que se encontraba. Derramé algunas lágrimas en ese instante y unas cuantas cuando culminó la reunión. Me desahogué por completo al llegar a mi casa. No comí nada ese día, más que un jugo que insistió mi madre en que me lo tomara. Dios, no. Me entierro en el lado de Karen. No. La verdad, no quería ir. Ay, no sé cómo. La verdad, no quería ir. No quería ver cómo iban dejando cada vez más debajo. Cómo iban dejándolo cada vez más debajo de nosotros. No quería llorar ver cómo se va físicamente de la vida de muchos. Pero fui, por su madre y porque él habría querido que estuviera allí. Pero de esto no hay mucho que contar. Todos los funerales son igual de tristes. Los únicos colores que resaltan son el negro y el verde del césped. Y no hay nada que pueda hacer en el tiempo para que regrese. ¡Se acabó esta porquería! Has terminado de leer, sigues siendo todo. Acabé de leer tu libro en un día y me encantó. Gracias por ayudarme. A que tu libro prácticamente alivia a un alma rota. ¡Qué va! Gracias a ti por crear el arte. Bueno, pero me molesté contigo. Me encantó tu historia. Mira, Die After... Si en este momento Die After You Born está viendo esto y todavía existe. No sé, ocho años atrás. De nada por salvar tu alma rota. No, ok. ¡No! Entonces Trima vivía en el alma rota. ¡No! Ya no, murió el socio. ¡Uy, mam! Pero mira que había un mensaje fuerte. Había un mensaje fuerte. Y era que como que ella había deseado verlo y lo vio. ¡No! ¡Qué canon! Dios, hay tantas cosas... No, hay tantas cosas acá que yo escribí de mi futuro. No, que se está vaina. Hola, Jayana. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? Dios, que se está vaina. Tenas. Solamente tengo una palabra por decir. Tenas. Bueno. Creo que... Podría tener futuro como escritora. ¿Por qué no? Aunque la verdad, si somos sinceros. Creo que no. Hasta aquí llegamos, chicos. Nunca más volveré a escribir un libro. ¡Jajaja!